Buenas gente. Al igual que todos los domingos. Menos el anterior. Hoy os traigo un nuevo cap de este fic. Realmente no tengo nada que decir así que pasemos a la pregunta. ¿Quiénes son los 3 mejores amigos de Izuku en este fic? Ahora los saludos. Si quieren uno pídanlo en el comentario fijado que dejaré. Solo saludaré a los 10 primeros. Si ya los he saludado eviten pedirlo otra vez. Un saludo a Reiki. Un saludo a Deku. Un saludo a Bot. Un saludo a Isaac. Un saludo a Usher. Un saludo a Gestrix. Un saludo a Ariana. Un saludo a Jeren. Un saludo a Emperor. Un saludo a Gogeta. Y un saludo especial a Ángel de Macra 7728. Con todo dicho, dentro cap. Capítulo 10. Un teatro para los héroes de París. Izuku. Marinette y Adrien en problemas. La Dibu ya había abandonado el patio del instituto François Dupont. Dejando atrás tanto a Izuku como a Kagami. Quien tras haber sido víctima de una kuma. Ahora le estaba resultando un poco difícil ubicarse. O al menos recordar lo que había hecho. Para llegar de nuevo al instituto que había abandonado no hace mucho. Al menos desde su punto de vista. Izuku. ¿Necesitas ayuda? Algo dudoso de como comenzar la conversación ofreció su ayuda a la azabache quien aún permanecía en el suelo sentada, aunque al oír las palabras del peliverde solo le bastó con alzar ligeramente su rostro como para ver quién era el responsable de tal pregunta. Y aunque el gesto del peliverde no era malo, la mirada cortante que le dirigió la asiática bastó para saber que no necesitaba su ayuda, levantándose por su propia cuenta. Al menos antes de darse media vuelta con la intención de no solo alejarse del adolescente, sino también de abandonar el recinto. Izuku. Uff, supongo que aún estás enfadada conmigo. Dejó salir esas palabras con la esperanza de que al menos la azabache le devolviera el comentario, pero lo único que recibió fue un enorme silencio por su parte mientras proseguía con su camino, lo que no estaba ayudando mucho a la culpabilidad que Izuku estaba sintiendo. Izuku. ¿Al menos me podrías decir por qué te molesto tanto mi decisión? Nuevamente espero recibir un comentario de regreso, y nuevamente no tuvo más que silencio por parte de Kagami. Pero esta vez, al menos, esta última se había detenido, comenzando a replantearse si merecía la pena conversar con Izuku, quien sin guardar silencio y al ver su momento tomó la mejor elección, la cual era, sincerarse. Izuku. Sé que los espadachines se enorgullecen de sus habilidades, pero no esperaba que te fuera a molestar tanto, supongo que solo pensé en cómo se lo tomaría Adrien. Y no era mentira, pues su amigo al ser el ejemplo más cercano que tenía en su momento, al menos antes de descubrir que Juleka también formaba parte del club, sus teorías de igual forma giraron en torno al carácter del rubio, quien sin duda era mucho menos orgulloso que Kagami, al menos como Adrien. Kagami. Si no querías que las cosas terminaran así, ¿por qué accediste? Con tal de ver directamente al peliverde se dio media vuelta, y a pesar de la distancia lanzó su pregunta sin miedo o duda alguna. Izuku. Que yo recuerde, no me dieron opción a elegir. No tenía que excusarse o algo parecido, y de igual forma solo bastó con que la azabache hiciera memoria lo suficiente como para recordar que el peliverde de verdad tenía razón. Pues lo único que había hecho al final fue guardar silencio después de intentar hablar, y por cómo estaba transcurriendo ahora esta escena, Kagami dedujo que quiso negarse. Pues de igual forma, tal y como le enseñó su madre, no encontró ni un solo rasgo de mentira en Izuku, quien por otro lado al ver que ahora la azabache estaba dispuesta a hablar a corto su distancia poco a poco con esta última. Kagami. No sé mucho de los akumas, pero si uno me afecto supongo que te hice daño y debo disculparme por ello. Estaba a punto de hacer una reverencia en forma de disculpa, algo lo cual el peliverde impidió tras sostener de sus hombros a la joven de uniforme rojo. Izuku. Está bien, la Dibu y Chad Noir me mantuvieron a salvo, aunque en parte también le debo agradecer al señor Armand, él también hizo lo que pudo. Intento calmar la culpa en la azabache, pues en parte se sentía más culpable por no haberse negado en un primer momento, soltando de igual forma los hombros de esta última tras dejar salir sus palabras. Izuku. Ahora si me permites preguntar me gustaría saber el por qué te molestaste tanto, entiendo que erí tu orgullo por no haber pensado mejor las cosas, pero creo que hay algo más, o a lo mejor es imaginación mía. No quería sonar seguro de sí mismo, pues al fin y al cabo no era más que una teoría, sintiéndose al final más avergonzado por su comentario, pues creía haber metido la pata. Kagami. Eres más observador de lo que pensaba, y no te equivocas, mi familia siempre se ha caracterizado por la disciplina que le dan a sus hijos, y desde que era pequeña mi madre me enseñó el arte de la espada, desde pequeña siempre ha sido campeona, al menos por un tiempo, supongo que al final me ofendió el haber sido derrotada por un principiante que se contuvo. Por alguna razón que la misma Kagami desconocía, no se sentía incomoda por dejar salir su inseguridad, pues era como si supiera que el peliverde lo entendiera. El cual por otro lado se mantuvo atento de hasta la más mínima palabra que dejó salir la adolescente. Izuku. Querías hacer sentir orgullosa a tu madre. No había mucho misterio tras las palabras de Kagami, pues Izuku entendía muy bien ese sentimiento de dar todo con tal de generar un buen sentimiento en uno de tus seres más queridos. Kagami. Es una mujer difícil de complacer, al menos creía que esto bastaría, pero ahora no sé cómo verla a la cara. A pesar de lo fría que sonaba la madre de la azabache, esta última no pudo evitar mostrar una diminuta sonrisa al hablar de ella, pues no la odiaba, más bien se notaba el cariño que tenía hacia ella. Izuku. Lo dices como si fueras una principiante. Se cruzó de brazos, un tanto confuso por la forma tan negativa con la que la azabache se estaba tomando toda esta situación. Kagami. Soy consciente de mis habilidades, pero si mi madre se pone al corriente de lo que sucedió hoy, lo más probable es que crea que perdí por bajar la guardia, obviamente no puedo decirle nada sobre ti porque pensará que es mentira. Por desgracia conocía bien lo estricta que era su madre, y al ser alguien que perdió su vista hace unos años, ahora era una mujer que se dejaba llevar más por el tono de las palabras. Izuku. Es normal tener miedo a no ser comprendido, o en el peor de los casos, defraudar a una madre, pero estoy seguro que ella lo entenderá, después de todo es un don que tienen. Sonó cuando menos comprensible con la adolescente, quien ahora se limitó a oír las palabras del peliverde por un breve silencio. Kagami. ¿Sabes? Eres más sensato de lo que pareces, casi parece como si tuvieras 40 años. Desde que era pequeña la azabache se había tomado todo con seriedad, pero por esta vez se tomó el lujo de bromear ante esta situación. Sin saber que precisamente estaba hablando con un chico de 13 años una mentalidad de más de 17, aunque si le sumamos la vida que tuvo el peliverde, se podría decir que estaba más curtido que cualquier humano de más de 50 años que había en este mundo. Aún así Izuku no pensó mucho en esto, pues le causó algo de gracia el comentario del adolescente. Izuku. Jeje, supongo que se me da bien dar consejos. Siguiendo el juego a la joven a su lado se tomó también el momento para tomarse todo con cierta diversión, aunque, Kagami. Pero aún tengo una pre, aunque quiso tomar la palabra tuvo que verse obligada a detenerse, pues la misma Kagami se quedó casi tan congelada como una piedra al momento de oír un fuerte, Kagami Tsurugi, el cual provino de la entrada y pareció reconocer. Aunque por otro lado, Izuku no tuvo que pensar mucho en quien se trataba, pues al momento de dirigir su mirada a la entrada una mujer de un aspecto muy similar a la misma Kagami ganó su atención, entendiendo al instante de quien se trataba. Izuku. ¿Es tu madre? Ante tal pregunta el peliverde solo recibió un asentimiento por parte de la joven quien se encaminó a ir junto a su madre, la cual de igual forma estaba junto a un hombre que por su aspecto, parecía ser el chofer y quien seguramente también le confirmó la presencia de la hija de esta última en el patio donde ahora estaba. Mujer. ¿Se puede saber qué ha sido esa noticia? ¿Cómo es posible que hayas sido akumatizada? Creía que te había enseñado a mantener tus emociones de lado. Era difícil no escuchar la fuerte voz de la mujer, la cual por más que podría parecer que estaba enfadada, su tono mostraba más neutralidad que molestia en sí. Kagami. Lo siento madre, no volverá a ocurrir. Kagami ahora no parecía la misma, ahora era mucho más obediente y hasta cierto punto se veía tímida ante la sola presencia de su madre, siendo su voz lo único que sonó firme. Mujer. Eso espero, pero no es todo, también recibí tu audio. Ante esas frías palabras la joven tembló ligeramente, pues parecía que había olvidado algo importante, agachando su cabeza avergonzada al darse cuenta de lo que hizo. Mujer. Habla, ¿es cierto que perdiste contra un novato? ¿O acaso has tomado el suficiente valor como para mentirme? Ninguna de las dos preguntas de la mujer sonaron bien, y fuera cual fuera la respuesta que dejara salir Kagami, sabía que no iba a recibir una buena respuesta por su parte. Mujer. Habla, obviamente por culpa de su ceguera no podía ver a su hija, algo que ocultaban las gafas de sol que llevaba consigo, más el bastón que seguramente usaba para ayudarla a andar. Pero eso no era una excusa para sonar impasible frente a su hija, la cual se estaba tomando su tiempo al no saber qué excusa darle a su madre. Izuku. Si no es un problema, ¿podría decir algo? No era la primera vez que el peliverde veía un escenario así, de hecho ya había tenido el lujo de presenciarlo en el pasado y justo en medio de Adrienne y Gabriel, siendo la única excusa que le dio el valor como para intervenir en algo así. Mujer. ¿Eh? ¿Quién eres? Al igual que con su hija, no podía ver a Izuku, pero se pudo apuntar su mirada hacia el lugar indicado gracias a sus instintos. Kagami. Madre, él es el chico que me derroto, se llama Izuku Midoriya. Aún recordaba el nombre completo del peliverde gracias a Armand, quien antes de comenzar el combate que hubo entre ambos adolescentes lo presentó frente a la azabache. Aunque por la mueca para nada feliz de la mujer más mayor, no pareció muy feliz por la presencia del adolescente. Mujer. Vaya, esto me ahorra tener que buscarte, dime Midoriya, ¿cómo derrotaste a mi hija? ¿O acaso todo fue una mentira? La sola presencia de la mujer podría intimidar a cualquier adolescente, e incluso algún adulto, pero no era la primera vez que Izuku intentaba ser intimidado por una presencia. Ya había tenido suficiente en su tiempo contra All for One, y comparado con él, la presencia de esta mujer era un mero suspiro, algo que tomó por sorpresa a Kagami. No porque Izuku no se viera dudoso, sino porque le estaba dirigiendo una mirada cuanto menos sería a la mujer sin un rasgo de duda o miedo. Izuku. No es mentira, y es cierto que soy un novato en el arte de la esgrima, pero debe saber que su hija no es débil y de verdad fue sorprende ver su habilidad con la espada, estoy seguro que si su rival hubiera sido otro niño de mi edad hubiera perdido. Intento encubrir lo mejor que pudo a la azabache, pues la mujer tenía el derecho de saber lo malo, como todo lo bueno que su hija había logrado. Mujer. Eso no responde a mi pregunta, ¿cómo ha sido posible que un novato con la espada haya derrotado a Kagami? Ni por un segundo la mujer mostró un poco de interés por la respuesta de Izuku, o más bien a una gran parte de esta última, pues la mujer ya estaba consciente de la habilidad de su hija. Izuku. He entrenado desde que era muy joven, no con la espada, pero si en las artes marciales. No había muchas mentiras por medio, más allá de que realmente su entrenamiento siempre fue físico, pues las artes de pelea cuerpo a cuerpo Izuku las fue desarrollando con el paso del tiempo y sus peleas. Mujer. ¿Qué tan alto es tu nivel? Devolvió la pregunta sin una pausa por medio, guardándose la anterior información para darle paso a otra pregunta que le daría aún más. Izuku. Nunca he participado en una competición, solo entrené con el objetivo de auto defenderme a mí como a las personas importantes que tengo en mi vida. Al igual que antes Izuku no tenía intenciones de mentir, dejando salir toda la verdad sin problema alguno por medio. Mujer. ¿Un, como se llaman tus padres? Nuevamente no se tomó ni un segundo por medio para dudar, lanzando otra de sus preguntas ante el peliverde. Izuku. No me gustaría ofenderla, pero ellos ahora mismo se encuentran trabajando en el extranjero y estoy bajo la supervisión de mi abuelo, y preferiría dejarlos fuera de esto. Aunque no lo había dicho verbalmente uso como apoyo él, entrené con el objetivo de auto defenderme a mí como a las personas importantes que tengo en mi vida, únicamente con el objetivo de no dar más información de más, lo cual captó la mujer sin problema alguno, notando de paso que de verdad no estaba tratando con un chico normal, pues en otro escenario ya habría sacado toda su información tras intimidarlo con su mera presencia, pero Izuku a diferencia de ellos no cedía, e incluso la estaba plantando cara sin perder el respecto que debía tener hacia un adulto. Mujer. Está bien, ya es suficiente, eres un niño extraño, pero puedo saber que no estás mintiendo, espero que sigas entrenando con la espada, pues espero que mi hija tome su revancha. Sin la previa conversación con su hija le lanzó un desafío al peliverde, sorprendiendo de paso a la misma Kagami por la acción que hizo su madre sin su consentimiento. Izuku. Nuevamente no quiero ofenderla pero, dudo mucho que vuelva a tomar otra espada, no es mi estilo, lo siento. Con tal de terminar la conversación hizo una reverencia a la mujer, algo que su chofer le informó e hizo que la misma mujer dejara salir un suspiro, al parecer decepcionada. Mujer, si así lo quieres, Kagami, nos retiramos. La mayor ahora no sonó tan estricta como antes, pues no tenía razón para serlo ahora mismo, tenía sus respuestas y era todo lo que quería por ahora del responsable de la derrota de su hija. Por lo que tras un, sí, madre, por parte de la misma Kagami, la mayor se dio media vuelta y se encaminó hacia su coche con ayuda de su chofer, pues habían unas escaleras por medio y por lo tanto debería recibir algo de ayuda. Kagami. Izuku. Gracias. No sabía muy bien cómo expresar su gratitud, pues era la primera vez que veía a su madre rehusándose a continuar una conversación tan tensa desde que la vio tratando con un adulto. Izuku. Está bien, es lo mínimo que podría hacer, además yo también tengo que afrontar algunas cosas, y creo que esta conversación me ha ayudado a relajarme un poco. En ese momento el peliverde no pudo evitar que en su mente se dibujara la imagen de cierto anciano con el que aún debía tener una conversación bastante seria, por lo que manteniéndose sereno solo se limitó a tomar el agradecimiento de Kagami con normalidad, pues el ayudar a un amigo era lo más normal para Izuku. A pesar de que este último aún no sabía si realmente era amigo de la azabache. Kagami. Ya veo, espero que nos volvamos a ver. No podía perder mucho más tiempo, pues era cuestión de tiempo para que su madre notara su ausencia y la llamara la atención, despidiéndose así de Izuku, o más bien fue una despedida momentánea. Izuku. Igualmente. Se despidió de igual forma aunque terminó tomando un camino diferente, pues debía regresar a su taquilla para recoger la mochila que guardo con anterioridad. Además de que también debía quitarse el uniforme de grima que aún llevaba puesto consigo, algo que no le tomó poco tiempo, pues si le sumábamos el tiempo que Izuku perdió hablando con Kagami y su madre, sin duda fue tiempo de sobra para que ciertas personas regresaran no solo al instituto, sino también a la misma habitación en donde se encontraba Izuku. Y para ser más exactos, en ese mismo grupo, al menos el que se dirigió la sala de las taquillas al parecer buscando algo, estaba no solo siendo liderado por cierta peli morada, sino que esta última estaba siendo seguida por la misma Marinette y Adrien. Marinette. Juleka ya te dijimos que estará bien, tú también vistes las mariquitas mágicas de la D-book. Al parecer la peli azul se encontraba razonando con una preocupada peli morada, la cual precisamente no se mostró calmada hasta localizar con su mirada a cierto peli verde quien se encontraba cerrando su taquilla. Juleka. Izuku, ¿está todo bien? ¿No te ocurrió nada, cierto? Por poco habitual que fuera, la misma Juleka ahora mismo se veía mucho más expresiva de lo normal, aunque en parte eso se debía a la preocupación que se generó en ella tras dejar a Izuku a solas contra la villana. Lo que la hacía sentir algo culpable pues sin él no habrían podido escapar sanos y salvos, o al menos la mayoría, pues el profesor Armand no se sanó hasta que las mariquitas mágicas de la D-book hicieron acto de presencia. Algo que en parte también la hizo sentir impotente en todo lo que aconteció, sin duda alguna ahora mismo Juleka era un mar de sentimientos, y aunque la misma Juleka no fuera a decirlo en voz alta, Rose al parecer le contagió un poco su extrema amabilidad hacia el resto de sus seres cercanos. Izuku, ¿eh? ¿Por qué me ocurriría algo? La D-book y Chad Noir ya derrotaron a la villana y me salvaron. Se vio cuanto menos tranquilo, casi como si no hubiera estado en peligro en ningún momento de ese día, el cual para el peli verde no fue la gran cosa. Aunque en parte se hizo sentir alagados a cierto rubio y peli azul que estaban espetando la escena entre Juleka y Izuku, y no era para menos, pues fueron ellos dos solos quienes derrotaron a la villana sin ayuda de su guía. Juleka. La D-book y Chad Noir, ¿acaso Deku no llegó a aparecer? Al igual que cierto héroe rubio, la misma peli morada se extrañó por la ausencia del héroe que casi nunca llegaba a estar ausente en una batalla contra una kuma, pero sí, tampoco es como si fuera la primera vez que Izuku no pudo estar presente en una, siendo la única razón por la que no le preocupaba la ausencia del héroe de París. Izuku. Debió haber estado ocupado, pero al menos todo, le hubiera gustado terminar su frase barra excusa, pues también era algo que usaría para encubrirse a sí mismo por su ausencia en la batalla, si no fuera porque su mismo teléfono comenzó a sonar e interrumpir el momento. Aunque en verdad el susto llegó al peli verde en el momento que no solo notó quien lo estaba llamando, sino también porque se molestó en revisar la bandeja de notificaciones justo antes de encender su teléfono, y para su mala suerte notó que tenía más de 20 llamadas perdidas de la misma persona que lo estaba llamando ahora mismo. Por lo que sin intenciones de hacerla esperar más tiempo respondió con rapidez. Izuku. Hola Chloe, lo siento por no haber, sin perder un solo segundo intento tomar la palabra solo para disculparse, pues no había tenido su teléfono a mano al haber estado obligado a dejarlo en la taquilla, únicamente por el reglamento de la esgrima, donde precisamente toda distracción debía estar fuera de las manos de cualquier alumno. Chloe. ¿Se puede saber qué ocurrió? Vi las noticias, dime por favor que estás bien. La preocupación se notaba hasta en la más diminuta palabra de la rubia, y no era para menos, pues a diferencia de otros días los reporteros no habían podido filmar todo lo acontecido por una sola razón. Aunque eso se debía a que Kagami ya akumatizada logró perder de vista a todos en cuestión de segundos, pues en ese momento solo tuvo un objetivo. Y si a eso le sumamos que las autoridades no fueron notificadas por ningún alumno de Armand, quienes en ese momento confiaron su seguridad en los héroes de París, el solo hecho de que las cadenas de televisión pudieran grabar todo era algo imposible. Izuku. Lo estoy, además la Divu y Chad Noir ya se encargaron de todo, pero como sabías que yo estaba aquí. Al principio fue lo más delicado posible con sus palabras, aunque no pudo evitar extrañarse de las palabras de Chloe, pues no recordaba haberle dicho que participaría en estas clases, además Izuku tampoco había notado algún tipo de reportero cerca de todo el incidente previo, algo que en cierto momento le hizo plantearse la idea de transformarse en un escondite rápido. Chloe. Todos saben que la villana estaba en el instituto después de que uno de los alumnos del profesor de esgrima de Adrien llamara a una ambulancia. Y era cierto, aunque ese momento no llegó hasta que la misma Kagami akumatizada dejó salir a todo solo para enfrentarse a Izuku, lo que de igual forma no dio el tiempo suficiente a que las cadenas prepararan todo para ir a grabar la pelea. Izuku. Eso no responde a mi pregunta, no me digas que nos estuviste espiando. No quería pensar mal de su novia, pero tampoco le sorprendería que esta última hubiera querido escuchar una conversación que tuvo a solas con otras dos chicas. Chloe. Bueno, no exactamente, Sabrina fue quien escuchó todo porque yo ya me había ido del aula, solo sé que fuiste a apoyar a Marinette. Y no estaba mintiendo, pues a duras penas logró conseguir esa información de su mejor amiga quien se la compartió de forma voluntaria, algo que Izuku logró creerle. Izuku. Está bien te creo, aunque ahora que me has llamado me gustaría preguntarte algo. Por un momento el peliverde volteó su mirada, notando que Juleka, Marinette y Adrien habían tomado distancia de él, o más bien ya lo habían hecho, pues al momento de notar que el peliverde estaba hablando con su pareja optaron por darles algo de privacidad hasta que terminaran de hablar, algo que Izuku realmente agradecía. Chloe. Sabes que siempre puedes preguntarme lo que quieras. Sonó cuanto menos amable, aunque no era para menos, pues se sentía muy feliz de que su novio no hubiera recibió algún tipo de daño tras todo lo que había sucedido. Y no es porque no confiara en él, sino más bien porque sabía que podía salir más herido al no contar con un Miraculous, algo que este último ya le había confesado al hablarle de su traje. Izuku. Esto es un poco delicado, pero me gustaría que me acompañaras a un sitio. No sabía muy bien cómo hacer su pregunta, pues tras su conversación con Kagami ya había tomado una decisión, ahora solo le restaba convencer a la que no solo era su pareja, sino también la tercera persona en todo París que conocía la identidad de los tres héroes de París. Chloe. ¿Un sitio? ¿Es algún tipo de sorpresa? No sabía muy bien cómo tomarse la propuesta del peliverde, menos aún cuando el mismo Izuku sonaba un tanto más serio de lo normal. Izuku. ¿No lo tomaría como una sorpresa, recuerdas que Marinette y yo te hablamos sobre un tal maestro? Sin dar un solo rodeo más fue directo al grano, logrando que de igual forma la misma rubia entendiera lo que su novio tenía planeado. Chloe. Oh no, no me digas que quieres que hable con él. No se escuchó ni un poco contenta al respecto, más bien se notaba insegura y hasta cierto punto rehacia el hecho de conocer al mismísimo guardián de los Miraculous. Izuku. Estaré contigo, además estoy seguro que si le hablo de ti el querrá conocerte, ya sabes que no es muy normal que alguien más sepa tanto sobre los Miraculous y sus portadores. Por desgracia para Izuku y para Chloe era un miedo muy probable, pues por más que el peliverde no quería generarle miedo a su pareja, sabía de sobre que Fun no iba a tomarse todo muy bien. Chloe. Uf, está bien, confiaré en ti, pero te aviso que no confió en él. No estaba dispuesta a mentir a su pareja, siendo lo más sincero posible con él, únicamente para que estuviera consciente de su posible comportamiento más distante hacia el adulto que iba a conocer. Izuku. Es suficiente para mí, te mandaré la dirección, nos encontraremos allí en 15 minutos, no me gustaría que se haga más tarde. Una parte del peliverde se sentía cuanto menos feliz por el hecho de que su pareja hubiera aceptado, aunque la otra parte estaba cuanto menos inquieta por lo que sucedería, y tras un, claro, hasta ahora, por parte de la misma Chloe, ambos dieron por finalizada la llamada con esa despedida, terminando con un Izuku quien dejó salir un fuerte suspiro. Marinette. ¿Está todo bien con Chloe? Aunque no había estado al corriente de la conversación, si pudo presenciar ese alivio en su amigo, no llegando al extremo de preocuparse por este último, pero si generó la suficiente duda en la peli azul como para preguntar al respecto, algo en lo que Adrien y Juleka se unieron tras acercarse con Marinette. Izuku. ¿Eh? Sí, perfectamente, pero debo irme ya, tengo cosas que hacer. Terminando por colocar su mochila en la espalda y con su teléfono aún en mano, pues debía mandarle cuanto antes el punto de encuentro a su novia, pensaba pasar por un lado de sus amigos, siendo un poco distante de paso con su respuesta, pues ya habría otro momento para hablar de ello, al menos con cierta peli azul. Adrien. ¿Estás seguro que estás bien? Te ves muy agitado. Obviamente Marinette y Juleka no habían sido las únicas en notar este síntoma en el peli verde, aunque la razón de su nerviosismo se debía más a sus pensamientos, pues intentaba encontrar una buena excusa para darle al anciano con el que hablaría más pronto que tarde. Izuku. Perfectamente, los veo mañana. Sin perder un solo segundo Masai, Izuku abandonó el lugar a un paso cuanto menos veloz, por suerte no corría el riesgo de ser perseguido por sus amigos, pues si estos querían seguirlo primero debían quitarse sus uniformes, algo que los tomaría un mínimo tiempo, y por suerte para el mismo Izuku, únicamente tuvo que despedirse del profesor de esgrima quien estaba de vuelta en el patio del instituto y que por un momento lo llamó. Recibiendo en respuesta un, lo siento no tengo tiempo, nos vemos otro día, por parte del peli verde quien a un paso acelerado y con tal de evitar perder tiempo se apresuró a la salida mientras le enviaba la localización correcta a su pareja. La cual por otro lado tras recibir el mensaje y sin ningún problema por medio, únicamente tuvo que pedirle a su chofer barra mayordomo que la llevara a su destino. Obviamente no recibió una sola queja por parte del mismo Jin quien como mucho tuvo que hacer esperar un poco a Chloe al momento de ir a buscar la limusina, recogiendo a la adolescente en la entrada del hotel a Grand Paris y usando como guía el mismo GPS que ya tenía marcado el destino que Chloe le dio. Jin. Puede que no sea de mi incumbencia señorita, pero porque tiene tanta prisa? Ciertamente le había sorprendido un poco la repentina petición de la rubia, no al punto de parecerle imposible, pues ya había recibido este tipo de peticiones apresuradas antes, incluso mucho peores, pero si le causaba algo de curiosidad el por qué tenía tantas prisas por salir, pues según sabía el adulto, Chloe tenía pensado usar ese día para descansar en su habitación. Chloe. Solo iré a ver a Izuku, no es para tanto. No se inmuto ante el comentario de su mayordomo, permaneciendo más bien con su mirada fija en su teléfono mientras conversaba a través de whatsapp con su pareja. Jin. O cierto, el joven Izuku y la señorita comenzaron a salir, creo que aún no me acostumbro a esto. Por desgracia para Chloe las noticias volaron por el hotel de su padre, siendo la misma raíz de esta noticia el padre de la rubia quien comenzó por compartir alegremente el actual amorío de su hija con uno de sus hombres más confiables. Y aunque se podría ver como algo malo para Chloe, por suerte la noticia no llegó más lejos del hotel de su padre gracias a la buena discreción que guardaban sus trabajadores. y que mantenían orgullosos al mismo alcalde, pues le beneficiaba con tal de evitar que la competencia copiara sus ideas. Chloe. Pues deberías, no me arremetiendo de mi elección y pienso valorarlo todo el tiempo que pueda. No se vio molesta o algo parecido, pues la misma Chloe tampoco es como si se hubiera sentido ofendida, más bien entendía la forma de ser de su mayordomo si tenía en cuenta su anterior carácter, pues hasta la misma Chloe dudaba de haber encontrado a alguien si hubiera seguido comportándose de forma tan inmadura. Aún así la conversación no es como si hubiera llegado mucho más lejos, pues al tener a alguien tan eficiente al volante fue solo cuestión de minutos para que Chloe llegara a su objetivo. Jin. Hemos llegado, puede llamarme cuando quiera y vendré a recogerla. Tras frenar en una zona segura de la carretera y darle acceso a la menor para que abandonara el vehículo, de igual forma se ofreció a buscarla cuando recibiera su llamada, recibiendo en respuesta un, lo jare y, gracias, despidiéndose de su mayordomo tras bajar el vehículo para terminando en la acera de la calle donde cierto peliverde ya se encontraba esperando. Izuku. Me alegra que estés aquí, y. ¿Estás lista? Saludo a su pareja con un abrazo, un gesto al que ambos se habían acostumbrado pero que aún no habían sobrepasado únicamente por mera vergüenza, más de Izuku que de Chloe. Chloe. Un poco nerviosa, pero si, ¿es aquí donde vive ese maestro del que hablaron? Observo los edificios alrededor con el único pensamiento de que uno de estos se tratara del hogar el del adulto, aunque para mala suerte de Chloe, estaba un poco lejos de la verdad. Izuku. No, vive unas calles más apartadas de aquí. Tuvo que negar al no estar muy cerca que digamos de su objetivo real, más bien estaban a unos 5 minutos de la clínica de masajes de Fu. Chloe. ¿Unas calles? ¿Y por qué no me dijiste que fuera allí directamente? Ahora se vio un poco molesta, pues no se esperaba que Izuku de repente le negara el hecho de que estuvieran en el lugar idóneo. Izuku. Es importante que el maestro esté oculto, además una limusina como la de tu familia llamaría mucho la atención. Por desgracia la palabra disimulo no estaba escrita en la rubia cuando se trataba de transportarse de un lado para el otro, a menos que este última se decidiera por ir caminando. Terminando por dejarla sin una respuesta pues, Izuku tenía razón, más aún cuando esas calles eran muy pero que muy poco transitadas por los autos de París, algo que la misma Chloe captó a los pocos minutos, al menos hasta que Izuku se detuvo frente a una entrada que tenía el cartel de, clínica de masajes orientales. Chloe. ¿Una clínica de masajes? ¿De verdad ese maestro vive aquí? Por cada segundo que pasaba Izuku lograba desconcertarla más, pues dedujo que ese lugar era su destino al momento de no solo ver a su pareja detenerse, sino también observar la puerta. Izuku. Bueno, digamos que es su hogar y trabajo al mismo tiempo. No sabía muy bien cómo explicar el lugar donde Fu decidió vivir, pues hasta al mismo Izuku le resultó extraño este lugar la primera vez que llegó, limitándose por ahora a acercarse a la puerta la cual abrió sin ningún problema, siendo seguido por la misma Chloe quienes fueron recibidos por la recepcionista de la clínica, aunque esta último al conocer a Izuku solo tuvo que preguntar, hola Izuku, ¿vienes a ver a Fu? Tras saludar a ambos jóvenes, recibiendo un asentimiento del peli verde. Mujer. Ahora mismo él está libre, pero ¿quién es la joven que te acompaña? Nunca la he visto por aquí. Obviamente no había pasado por alto la presencia de la rubia, pues era difícil hacerlo cuando Izuku normalmente siempre venía solo a ver al mismo Fu. Izuku. Ella es Chloe, mi pareja. Al tener la suficiente confianza con la mayor, tampoco tuvo muchos reparos a la hora de presentar a la rubia como su actual novia, avergonzando un poco a esta última y atrayendo la atención de la mujer. Mujer. ¿Quién diría que conseguirías una novia tan pronto, pues espero que les vaya bien, ya no les hago perder más tiempo? De forma amable la mujer dio por finalizada la conversación con el dúo, dándoles acceso de igual forma a las instalaciones tras recibir un, gracias, por parte del peli verde quien fue acompañado por una Chloe algo apenada. Chloe. ¿Era necesario decir eso? Aún seguía un tanto nerviosa por la escena anterior, limitándose por ahora a preguntar al peli verde mientras subía unas escaleras junto a este último. Izuku. Jeje lo siento, siempre que vengo aquí ella es muy amable conmigo, y no me gustaría mentirle. No tenía razón alguna para ocultarle nada a su pareja, siendo completamente sincero, consiguiendo que la rubia no se enfadara ni un poco, pues hasta ella misma entendía ese sentimiento hacia las personas que uno aprecia. Chloe. Solo avísame la próxima vez. Fue la única respuesta que le dio a su novio, el cual respondió con un, ok, aún un poco divertido por ver que esta vez Chloe fue la única que se apenó, pues normalmente esta última conseguía el mismo efecto, pero solo para avergonzarlo. De igual forma la conversación no llegó mucho más lejos, pues el dúo llegó a su destino. Izuku. Por ahora espera aquí, te llamaré enseguida. Por desgracia y siendo la peor parte debía darle la noticia al anciano y guardián de los Miraculous, algo que de igual forma Chloe entendía perfectamente, recibiendo un asentimiento de esta última quien no pudo evitar preocuparse un poco por su pareja. De igual forma Izuku ya preparado y tras golpear ligeramente la puerta en forma de llamado, no tardó en recibir un, adelante, permitiendo el paso al peli verde quien abrió la puerta con cuidado para seguidamente entrar, cerrando así la puerta detrás suya. Aunque solo le bastó con dar unos pasos para que cierto Chloe se dejara ver, comenzando a flotar hacia Izuku quien lo recibió en sus manos y con un, hola Waij, fu, bienvenido Izuku, que te trae por aquí. Al igual que siempre el adulto tomó la palabra con esa calma que lo caracterizaba, permaneciendo sentado de piernas cruzadas en el suelo bajo la mirada del adolescente. Izuku, gracias Y. Vine a hablar con usted sobre algo importante. Por desgracia el peli verde no se veía tan tranquilo como otros días, más bien estaba un poco más tenso e inseguro de sus palabras, tal y como si quisiera cuidar hasta la más pequeña que fuera a salir de su boca. Fu, con que ya te decidiste a venir, Marinette ya me había avisado que tenías algo importante que contarme. Seguía igual de calmado que siempre, o más bien estaba consciente que fuera lo que fuera que estaba por oír era difícil de decir para el peli verde, siendo lo más paciente y comprensivo que podía ser en ese momento. Izuku, Marinette dijo eso? Ciertamente le sorprendió oír que la misma peli azul le dijo algo al anciano, pues según sabía Izuku, Marinette iba a respetar su decisión hasta que se viera preparado para hablar con el mayor. White. En verdad el maestro lo sabe porque le pregunto, se veía un poco nerviosa ese día que nos devolvió el Miraculous del tigre, y también nos avisó que nos los dirías a su debido tiempo. El pequeño Kwami se tomó la libertad para entrar más en detalles, explicándole mejor a Izuku el por qué tenían esta pequeña información, ayudando a que de igual forma el peli verde entendiera mejor el actuar de su compañera. Izuku. Ya veo, pero esto no será fácil de escuchar, y creo que podría hasta molestarse conmigo. No le gustaba soltar este tipo de advertencias, pero de verdad Fu debía escucharlas si no quería provocarle una reacción fatal que lo llevara a algo que el peli verde no quería ver. Fu. Me tomaría esto con calma si viniera de Chad Noir o la Divug, pero siendo tú, de verdad temo que tengas razón, aún así seré lo más comprensivo que pueda. Y no estaba mintiendo, pues hasta cierto punto el pecho del mayor se agitó ante la inquietud que le estaba generando el joven al frente suya, y no era por ser malo, pero Izuku prefería que Fu estuviera preparado para lo que iba a escuchar. Izuku. Seré directo, alguien más aparte de usted y yo es consciente de las identidades de la Divug y Chad Noir. Soltó la bomba sin contenerse ni un poco, y como era de esperarse el adulto abrió sus ojos casi como si fueran platos, de hecho hasta el mismo Ice no tuvo evitar inquietarse por esta noticia. Fu. Pe pero eso no de debería ser, no me digas que Augmoto. Ya se estaba temiendo lo peor, llegando a imaginarse incluso el peor escenario posible en solo cuestión de microsegundos, lo que sin duda ya lo estaba poniendo tan nervioso que sus mismos brazos y manos comenzaron a temblar. Izuku. Maestro calmese, he hablado con ella, y no dirá nada. Sabía que no iban a ser unas palabras muy alentadoras, pero al menos esperaba que sirvieran para calmar ligeramente las cosas. Fu. ¿Y cómo sé que puedo confiar en que sea así? ¿Sabes el peligro en el que podríamos estar si esa información llega a oídos no deseados? Por más que el peli verde le diera esas palabras, aunque ciertamente si lo calmaron un poco, como guardián de los Miraculous estaba preocupado por la protección e integridad de estos últimos. Izuku. Primero permítala explicar todo. Fue la única petición que ahora mismo podría hacerle al mayor, el cual al oír tales palabras se quedó congelado por un instante. Fu. ¿No me digas que la has traído contigo? Por la forma en la que se dirigía a la persona el mayor no tardó en descubrir que se trataba de una mujer, pero al no tener ni idea de quién podría tratarse, no le quedó de otra que adaptarse aún a pesar de que lo que estaba escuchando no le gustaba. Izuku. Me temo que es así, pero también estoy seguro que usted mismo me lo habría pedido tarde o temprano. Intento sonar lo más seguro posible, aunque ante tal comentario el mismo Fu guardó silencio por unos instantes, dándole la razón de forma indirecta al peli verde quien ya había logrado deducir más o menos la forma de actuar del guardián de los Miraculous. Fu. A veces admiro tu confianza Izuku, solo espero no arrepentirme, pero si las cosas no salen según espero, ni siquiera tuvo la necesidad de terminar su frase para que el peli verde captara el mensaje, pues aunque sabía que el mayor no iba a tomar acciones extremistas, si estaba consciente que sería capaz de hacer algo con tal de borrar esas memorias en la rubia con ayuda de algún Miraculous o algo por el estilo, al menos eso se imaginaba Izuku. Izuku. Gracias, deme un segundo. Aún en pie solo tuvo que darse media vuelta para dirigirse a la puerta, aunque al hacer esta acción el pequeño Komi denominado como Aitch se ocultó en la capucha del peli verde. Izuku. Puedes pasar. Solo tuvo que abrir un poco la puerta para encontrarse con la rubia aún esperando, la cual al oír las palabras de su pareja sintió un poco inquieta, terminando así de abrir la puerta de la habitación donde estaban Izuku y Fu para poder entrar en ella. Lo que no demoró el momento en el que anciano y adolescente se encontraron, teniendo diferentes reacciones, pero algo en lo que si coincidían era el claro shock por reconocer al contrario. Chloe. ¿Eres el abuelo de Izuku? Fu. Chloe Burjua. Fueron las palabras del dúo al momento de reconocer al contrario con sorpresa, pues Izuku no les dio ni una sola pista al contrario, algo de lo que ahora mismo se estaba comenzando a arrepentir. Chloe. Izuku. ¿Tu abuelo es el maestro del que hablabas con Marinette? No se demoró ni un poco en dirigir su completa atención hacia su pareja, el cual ahora se encontraba entre la espada y la pared, pues era el momento de responder a muchas preguntas. Izuku. La respuesta es un poco más compleja que eso, realmente si te soy sincero, él no es mi abuelo o algún familiar. Sin darle muchas vueltas a su respuesta se limitó a solo ser sincero con su pareja, la cual analizó la información recién recibida en silencio, pues parecía que en cualquier momento le iba a dar un dolor de cabeza. Fu. Creo que no soy el único que necesita una taza de té. No tuvo que leer mucho la escena para tomar una decisión, pues hasta él mismo le estaba resultando muy difícil siquiera el hecho de verse calmado, por lo que tras esas simples palabras solo se puso en pie, dirigiéndose a la habitación del lado la cual estaba separada por una puerta corredera, dejando de paso a la parejita completamente sola. Izuku. Chloe, ¿estás bien? La rubia ya había estado en silencio por unos cortos minutos, lo que era suficiente para que el peliverde comenzara a preocuparse, y más aún cuando podía ver claramente a la rubia con sus manos en su cabeza. Chloe. ¿Bien? ¿Crees que estoy bien? ¿No eras capaz de avisarme que al menos si me había encontrado con él? ¿Y ahora dices que no es un familiar tuyo? ¿Eso no quiere decir que estás solo en París? Las preguntas se creaban sin cesar en la cabeza de la rubia, quien sin poder evitarlo las dejó salir en voz alta frente a su novio aún con las manos en su cabeza, lo que le impedía verlo a la cara, pero eso no evitaba que esta última se continuara alterado al punto que de un momento para el otro su mente se dio obligada a detenerse en el momento que sintió como estaba siendo rodeada por unos brazos, lo que por fin ayudó a que retirara sus manos de su rostro solo para ver como el peliverde se encontraba atrapándola en un abrazo. Izuku. Siento de verdad no haberte podido contar toda la verdad, pero es algo que prefería mantener en secreto el mayor tiempo posible. Por suerte tal respuesta ayudó a responder a todas las dudas de Chloe, no de la forma que esta última hubiera deseado, pero si ayudó a calmarla aunque solo fuera un poco al entender ahora el estrés con el que podría estar viviendo el peliverde. Chloe. Eres tan raro como siempre, da igual cuanto intente entenderte, siempre me sorprendes con algo que no sé de ti. Una parte de ella quería reír ahora mismo, pues le resultaba algo absurdo los continuos secretos de su novio, algo que no la estaba molestando, pues sabía que tenía sus continuas razones. Izuku. Supongo que al final si soy bueno ocultando las cosas. Sabía que no era el mejor momento, pero aún a pesar de ello el peliverde se tomó el tiempo para usar un tono más bromista, más aún al recordar las diferentes veces que le habían dicho lo malo que era guardando secretos, terminando por recibir en respuesta a un, tonto, por parte de una Chloe quien no pudo evitar reír ligeramente. Y aunque la escena entre la pareja estaba siendo agradable para ambos, tampoco fue eterna por mucho más tiempo. Fu. Ejem, veo que alguien ya se ha centrado. No tardó en llamar la atención del dúo tras dejar salir una tos bastante falsa, exaltándolos lo suficiente como para que tomaran una pequeña distancia entre ambos solo para ver al anciano regresando a la sala con una bandeja en sus manos la cual contenía varias tazas además de la tetera que llevaba el té. Izuku. L lo siento, so solo quería calmar a Chloe. Intento excusarse más por acto reflejo que por la pena que sentía realmente, pues no mentiría si dijera que le agrado ese momento a solas con Chloe, la cual no se sentía muy diferente a Izuku. Fu. No hace falta que disimulen, ya estoy consciente de que ambos son pareja. Le resto importancia a la excusa del peli verde mientras dejaba la bandeja sobre la pequeña mesa de la sala, calmando un poco el ambiente. Chloe. ¿Qué? ¿Desde cuándo? A pesar de que ya no estaba tan nerviosa como antes, Chloe si estaba sorprendida por saber el porqué un anciano sabía algo tan privado. Fu. Desde el momento en el que se hizo público en el blog de esa chica que es fan de la D-Bug, ¿cómo se llamaba? Así, la D-Blog. Tuvo que hacer un poco de memoria para recordar todo, aunque ciertamente le causaba algo de gracia la reacción del dúo, los cuales pasaron de verse sorprendidos a verse con una cara de póker, dejando salir un, alia, en respuesta, pues conocían a la dueña del blog de los héroes de París más popular de todos. Fu. ¿Por qué no toman asiento? Me gustaría oír cómo es posible que alguien más aparte de Izuku y yo esté consciente de todas las identidades de los héroes de París. Ofreció amablemente al dúo, el cual sin ninguna objeción tomaron asiento en diferentes cojines que estaban alrededor de la mesa donde el adulto colocó todo, comenzando a servir así el té a cada uno de los presentes. Fu. Wipes puede salir, también traje para ti unas galletas. Como guardián de los Miraculous su orden fue acatada al momento por el Kwami oculto, permitiendo que Chloe pudiera ver al Kwami de la tortuga ahora presente sobre la mesa. Chloe. ¿Un Kwami? Pensaba que todos estarían en su Miraculous. Ciertamente le sorprendió un poco la presencia de la pequeña criatura junto a ellos, no pudiendo evitar preguntar al respeto. Fu. Wipes es la excepción, él me acompaña desde que me coloque el Miraculous de la tortuga, es un buen amigo. No tenía razones para mentir a la rubia sobre Wipes, siendo tan sincero con ella como con el mismo Izuku y Marinette, los cuales en ciertos momentos también habían hecho la misma pregunta. Fu. Ahora, ¿me podrían explicar todo? Cambiando de tema casi al instante puso como centro de atención al duo ahí presente, y sin ninguna queja Izuku fue quien comenzó con el resumen, limitándose a explicar como al menos fue posible que Chloe lo descubriera a él. Algo a lo cual el anciano no se pudo quejar, pues Izuku al no tener como tal un Miraculous, estaba fuera de cualquier norma respecto a su identidad. Pero lo que sí sorprendió al anciano fue el hecho de descubrir cómo era posible que Chloe hubiera descubierto a Marinette y a Adrien, lo que en parte lo aliviaba pues pensaba que Izuku podría haberle revelado toda esa información, o en el peor de los casos, que el hechizo de los Miraculous ya no funcionara tan bien como le gustaría. Fu. Ya veo, supongo que ahora entiendo por qué Marinette te confió el Miraculous del tigre, por su comportamiento he de sospechar que ella también está al corriente de tu conocimiento hacia los Miraculous. Estaba bastante pensativo al respecto, cuidando sus palabras de forma tan milimétrica que pudo llevar a cabo en su mente varias teorías que no tardó en compartir en voz alta, recibiendo un asentimiento de Chloe y Izuku quienes le confirmaron sus sospechas sin ningún problema. Izuku. ¿Y qué piensa de esto? Yo creo que no hay nada malo con que Chloe sepa todo esto. Intento apoyar a su pareja en la conclusión del guardián de los Miraculous, por desgracia, había algo importante que ni siquiera Izuku se atrevía a nombrar. Fu. ¿Sabes tan bien como yo que eso es mentira, no goza a cuestionar que ella pueda decir algo, más bien es obvio que no lo hará, pero el problema está presente si llega a ser akumatizada. No tardó ni un segundo en llegar a esa conclusión, pues era el mismo miedo que sintió al momento de convertirse en guardián y descubrir la desaparición del Miraculous de la mariposa. Lo cual de igual forma compartió con el dúo quien no tuvo una excusa al respecto, pues hasta la misma Chloe estaba consciente que podría meter la pata en algún momento, después de todo, no sabían cuándo iban a derrotar a Augmot. Fu. Creo que todos estamos de acuerdo que sería mejor que olvidaras todo. Ni el mismo Fu se veía muy contento de su decisión al mismo tiempo que dirigía su atención a la rubia, la cual no pudo evitar pensar en una posibilidad. Chloe. ¿Eso también incluye a Izuku? Por como el anciano había dejado salir su decisión, era obvio que la rubia debía olvidar todo lo relacionado al día que Izuku le reveló su identidad, pues si no olvidaba que Izuku era Deku, de nada serviría alterar sus memorias. Terminando por recibir un asentimiento del mayor, quien entendía perfectamente lo duro que era siquiera el hecho de olvidar a alguien importante. Izuku. Espere un segundo, no es necesario llegar tan lejos. Obviamente Izuku no iba a permitir semejante decisión, ya sea como novio o amigo de Chloe, pues hasta él mismo le dolería que Chloe olvidara todo lo que han vivido juntos desde ese día. Fu. ¿Acaso tienes un mejor plan? Ahora sí tuvo que ponerse más serio, pues a sus ojos la forma de actuar de Izuku llegaba a ser algo infantil y egoísta, pues debía tener en cuenta la seguridad de no solo sus compañeros, sino también de los civiles de París y de la misma caja de los Miraculous. Izuku. Solo permítame entrenarla, si Chloe puede controlar sus emociones no correremos el riesgo de que sea akumatizada. Sabía que el solo hecho de entrenar a alguien en el apartado emocional era estrictamente difícil, y no era el único que sabía eso, pero era su única y mejor opción. Fu. Eso tomaría mucho tiempo, y que yo sepa, no tienes muchos tiempo libre, tú mismo me lo dijiste. Por desgracia el anciano tenía razón, pues si hubo un día en el que Izuku le compartió su estrecho horario el cual lo ataba a levantarse no solo a una hora temprana, sino que también debía cumplir sus labores como héroe y estudiante, sumado a las labores en su casa, lo que a duras penas le daba unas horas libres cada cierto tiempo donde no debía haber una akumatización. Izuku. No me importa, puedo dejar muchas cosas de lado si eso significa que Chloe no tenga que olvidar. Para sorpresa de Fu y Chloe el mismo Izuku se envalentonó e incluso llegó a ponerse en pie, dejando salir una seriedad que era muy poco habitual en él, e incluso lo suficientemente fuerte como para llegar a intimidar a alguien. Fu. Izuku, te pido que te calmes ahora mismo, en este momento debes pensar en el bien común, no podemos ser egoístas. Al igual que el peliverde se puso muy serio al respecto, después de todo, como guardián de los Miraculous, no podía permitirse que algún peligro amenazara a la caja de los Miraculous. Izuku. Egoísta. ¿Es egoísta dar todo para salvar a la gente? Si ni siquiera puedo ser capaz de salvar las memorias de mi novia, no creo que sea capaz de llamarme héroe. Por desgracia para el peliverde, muchos recuerdos estaban llegando a su mente, recuerdos que hubiera preferido mantener dormidos, pues también eran todos sus arrepentimientos, algo que no estaba siendo pasado por alto. Fu. Izuku, desde el momento en el que te conocí me di cuenta que hoy muchas cosas que siempre evitas nombrar, y casualmente se encuentran en tu pasado, dime, ¿de qué te arrepientes exactamente? Obviamente una respuesta así atrapó con la guardia baja al peliverde, quien silencioso solo observó a su alrededor, notando no solo la preocupación grabada en el rostro de su pareja, sino también en el pequeño Kouami e incluso en el mismo Fu, lo que terminó en un suspiro por parte de Izuku. Izuku. Deje muchas cosas inconclusas en el pasado, y si hubiera tenido mucho más cuidado, estoy seguro que no estaría aquí ahora mismo. Los recuerdos seguían llegando y llegando, al punto de que recordó su batalla contra la contraparte de su poder, una batalla en la que terminó por dejarse llevar y desembocó en el final de ambos usuarios. Fu. No sé muy bien lo que te ocurrió en Japón, pero si te puedo decir algo desde la experiencia personal es, que no siempre es bueno atarte al pasado. Por unos momentos la voz del adulto decayó al recordar de igual forma su pasado, un paso del que tampoco se sentía orgulloso. Izuku. Si todo hubiera ocurrido en este Japón, estoy seguro que no estaría así. Nifun y Izuku estaban ya alterados o serios, más bien estaban cuanto menos decaídos por alguna razón que Chloe desconocía, e incluso Aitch que tenía un poco más de contexto estaba confundido por lo que estaba escuchando. Fu. ¿Qué quieres decir? No entendía muy bien estas últimas palabras por parte del peliverde, el cual tras dejar salir un suspiro, sin intenciones de darle muchas más vueltas a todos esto, termino por, Izuku. Quiero que seas sincero conmigo, ¿alguna vez ha escuchado que en Japón ha habido algún héroe? No iba a ser del todo directo, estaba seguro que la verdad iba a ser difícil de digerir para los hay presentes, por lo que con tal de ser más cuidadoso que antes, empezó por una pregunta. Fu. Te mentiría si dijera que no investigues sobre ello, pero no encontré nada. Tuvo que negar, pues era cierto que no había ni un solo registro de algún tipo de héroe en Japón, más bien nunca habían tenido a nadie como la Divu o Chad Noir, y menos como Deku. Izuku. Entonces, ¿no le parece extraño que un héroe con un poder como el mío haya aparecido de un segundo para el otro? Con cada segundo que pasaba y el dúo continuaba intercambiando palabras el peliverde se acercaba más y más a la verdad, algo que ya estaba dejando confundido al mismo Fu quien terminó por preguntar, ¿a dónde quieres llegar? Pues no entendía el destino de todas estas palabras y preguntas. Izuku. No es obvio, yo no pertenezco a esta dimensión. Por segunda vez en el día Izuku dejó salir una noticia que nuevamente dejó sin palabras a los presentes, pues hasta el mismo Aish dejó caer de sus pequeñas patitas el trozo de galleta que estaba comiendo, pues no podía creer lo que había oído. Fu. Esas son palabras mayores, ¿sabes lo que significa eso? Estaba fuera de sí, de hecho era hasta difícil para Fu el pronunciar adecuadamente esta última pregunta después de una noticia tan difícil de digerir. Izuku. Lo sé perfectamente, y creo que ya entiende por qué prefería mantenerlo en secreto. Con esa noticia al fin compartida, al menos con dos personas a las que les tenía una gran confianza, el peso sobre los hombros del peliverde disminuyó ligeramente, recibiendo de paso un asentimiento por parte del mismo Fu. Fu. Un viajero dimensional no es algo imposible de creer, ha habido casos así por culpa de algunos Kwamis, pero en mi vida pensaba poder hablar con uno. Estaba aún un tanto sorprendido por todo lo que acababa de suceder, lo cual se notaba en los comentarios menos cuidadosos del adulto quien no tenía un momento para centrarse. Izuku. Si estoy aquí no es por culpa de un Kwami, más bien, mi vida dio por finalizada en mi dimensión, y si estoy aquí es gracias a una deidad que me dio una segunda oportunidad. Sin miedo alguno a soltar más información termino por darles a los presentes un breve resumen sobre la razón del por qué había abandonado su dimensión original. Chloe. Espera un segundo, ¿cuántos años tienes? Por un momento la rubia se vio asustada, pues si el peli verde había dejado su dimensión por alguna razón que le dio fin a su vida, podía significar que tenía más edad de la que se veía. Izuku. Mi cuerpo ahora es igual a cuando tenía casi 14 años, aunque soy un tanto más alto, pero si sumara el tiempo que llevo aquí, con mi antigua edad tendría, 17 años. Tras unos breves cálculos por medio, lo que le tomó un poco de tiempo a Izuku, lo que hizo que a Zu, White y al mismo Izuku se les cayera una gota por la nuca, fue el oír un, menos mal, por parte de una aliviada Chloe. Chloe. ¿Qué? Me hubiera asustado saber que mi novio tenía en secreto 40 años, aunque tampoco me disgustaría, ya sabes, eres joven de nuevo, creo que no estoy ayudando. Intento excusarse o al menos explicarse, terminando por simplemente guardar silencio al ver que sus palabras solo la estaban haciendo ver peor, lo que sin duda la estaba apenando, aunque de igual forma, el oír una risa que reconoció bien la ayudó a calmarse. Izuku. No estoy molesto o algo parecido, es normal que te preguntaras eso. La forma tan natural en la que el peliverde se estaba tomando la respuesta de su novia sin duda la hizo pensar, entendiendo ahora el por qué Izuku llegaba a ser mucho más maduro que el resto. Fu. Sin duda todo esto explica muchas cosas, pero quiero saber algo, si has dicho que ahora tendrías 17 años, ¿me podrías explicar cómo es posible que hayas fallecido siendo tan joven? Ciertamente la pregunta de Fu estuvo bien pensada, pues ni Chloe ni White se habían caído en un punto tan importante, y de hecho Chloe mentiría si dijera que algo así no la asusto, pues le era muy pero que muy difícil imaginarse a Izuku en un desenlace así. Izuku. Es una historia demasiado larga para contar, pero si tuviera que resumir ese único momento, solo puedo decir que me enfrenta a alguien incluso más fuerte que yo. Si no hubiera sido suficiente con saber que el peliverde no parecía a este mundo, el solo oír que había alguien más fuerte que el héroe de París más fuerte, sin duda era algo muy difícil de creer. Chloe. N no me digas que, ¿perdiste? Ya sea por acto reflejo a causa de la sorpresa la rubia se llevó sus manos a su boca al no ser capaz de creer lo que estaba escuchando, pues al igual que antes, le resultaba muy difícil imaginar un escenario como el que acababa de oír. Izuku. No, no lo hice, todo terminó en un empate, o al menos así lo veo yo. Se rasgó su nuca de forma un poco inquieta, pues no le gustaba mucho recordar esa escena del pasado, y menos aún la sensación de ese momento, la cual fue cuanto menos dolorosa físicamente hablando. Fu. Si nos estás diciendo que tú falleciste en esa batalla, ¿quieres decir que tú acabaste con ese sujeto? Como guardián de los Miraculous y de igual forma el encargado de entregar los Miraculous a las personas adecuadas, le era un poco sorprendente llegar a la conclusión de que el héroe más honorable de París haya llegado tan lejos. Izuku. Como héroe no me siendo orgulloso de haber llegado a ese extremo, y como les dije, esa historia es muy larga. Tal y como había dicho Izuku, no se sentía ni un poco orgulloso por haber llegado tan lejos únicamente para derrotar a una amenazada, y de hecho no mentiría si dijera que hubiera preferido que todo hubiera terminado de forma diferente. Fu. No entiendo por qué llegaste a esa decisión, pero como tampoco conozco todos los detalles no soy el más idóneo como para cuestionar tus decisiones, solo sé que lo que hayas vivido no ha debido ser muy bueno para cualquiera. Intento ser lo más delicado con sus palabras, pero tal y como dijo Zu, no era el indicado para juzgar a Izuku por nada de lo que ha hecho, pues reconocía bien esa mirada que el mismo peli verde le había dado varias veces al igual que ahora, ya que al igual que en su pasado, esa mirada era digna de un veterano en batalla que podría haber presenciado cosas que jamás habría deseado ver con sus propios ojos. Por otro lado y ante tales palabras Izuku solo guardo silencio, pues prefería no entrar en detalles, más bien el silencio solo ayudó a confirmar las sospechas del anciano quien se tomó ahora unos momentos para pensar. Fu. No me gustaría sonar como un insensible, pero ahora que sé algo más de tu pasado, ¿me podrías explicar por qué no quieres que Chloe deje atrás su memoria? Según sé, esto no debería ser mucho a comparación de lo que has vivido. Eligió sus palabras con el mayor cuidado posible, pues como dijo, no quería ofender ni a Izuku ni a Chloe por su impasible decisión, pues aún seguía sin intenciones de retroceder. Izuku. Cuando tome la decisión de ser un héroe me prometí una cosa, ayudar a quien lo necesite sin dudarlo, por eso si le borramos la memoria a Chloe, más que ayudar a la gente, yo lo vería como un modo de evitar mis problemas. Y era cierto, pues si optaban por llevar a cabo el plan del anciano, todo terminaría en una solución temporal la cual sería ojos de Izuku, muy agridulce, pues no habrían arreglado casi nada. Fu. Y eso mismo va en contra de lo que decidiste ser. Al parecer el mayor estaba comenzando a ceder, pues por un lado tenía sus normas y responsabilidades como guardián, pero por otro lado, entendía bien esa voluntad propia para hacerlo correcto de una forma mucho más personal, aunque no siempre fuera la más correcta a ojos de los demás, algo que de forma involuntaria le hacía recordar a su pasado. Fu. Todos tomamos elecciones de las que nos arrepentimos más tarde, y supongo que por más que los Miraculous corran un riesgo, yo lo asumí en el momento que decidí presentarme frente a ti, por otro lado, tú decidiste revelarle tu identidad a Chloe, supongo que realmente es tu responsabilidad, pero dime. ¿Serías capaz de afrontar tú solo este reto? Tras una larga reflexión en sus pensamientos logro llegar a una decisión por fin, y aunque ya había revelado a ambos adolescentes que la idea de alterar las memorias de Chloe quedaban descartadas, Izuku aún debía dar su respuesta. Izuku. Puede estar tranquilo, daré lo mejor de mí para que Chloe jamás llegue a ser akumatizada. Está determinado, y eso se reflejó en sus palabras al momento de dejarlas salir sin el más mínimo rastro de dudas en ellas, animando a cierta rubia quien había preferido mantenerse al margen hasta ahora. Fu, entonces pueden irse, y a partir de ahora recuérdalo Izuku, Chloe es tu mayor responsabilidad. Y así fue, pues tras esas palabras no solo el dúo se despidieron del adulto y del mismo Kwami, sino que tampoco pudieron evitar celebrar por lo que acababa de suceder tras salir de edificio. Pero no todo quedó allí sin más, pues una vez Chloe fue recogida a los pocos minutos por su chofer barra mayordomo, esta última se despidió de su novio, el cual por otro lado se encargó de regresar a su casa caminando sin más al no ser muy tarde tampoco, pues aún quedaba cerca de una hora para que anocheciera, tiempo suficiente para regresar a su casa sin problema para dar por finalizado ese día de una vez por todas. Aunque tras ese día no solo Chloe y Izuku se pusieron de acuerdo con comenzar el entrenamiento de la rubia en un horario que habían fijado, el cual mayormente se centró en alguna tarde noche en la que el peliverde pudo ir a visitar a su novia como Deku, siendo el momento perfecto para ser interrumpidos. Aunque todo esto transcurrió por varios días, incluso casi por una semana hasta llegar al domingo de la semana posterior a la akumatización de Kagami donde de igual forma ahora mismo Izuku se encontraba en su casa como en cualquier otra mañana, limitándose únicamente a disfrutar de su desayuno mientras tenía a un lado suya lo que parecía ser una agenda con algunos apuntes en ella, y para rematar tenía la televisión sonando de fondo para hacer el ambiente menos silencioso. Izuku. Solo falta una semana para el cumpleaños de la profesora Bustier, solo espero que el regalo llegue a tiempo, y esta noche también tengo que entrenar con Chloe, además todo está limpio, parece que tendré la tarde libre. Ciertamente el peliverde se veía cuanto menos feliz, pues estos eran uno de los pocos días en los cuales podría disfrutar sin ningún encargo por medio gracias a sus continuos esfuerzos por la semana. Izuku. Quizás debería avisar al resto para hacer algún plan, puede que ya tengan algo pensado. Con su teléfono ya en mano y dejando por ahora lo que le quedaba de desayuno de lado el peliverde comenzó a buscar el número de uno de sus amigos más cercanos, pues si alguien tenía pensado hacer algo en grupo ese domingo, sin duda sería Nino. Aunque por desgracia la llamada se atrasaría un poco, pues al momento de intentar llamar y por suerte antes de pulsar el botón, el mismo televisor del peliverde lo interrumpió. Izuku. Será mejor que la apague primero. Intento buscar el control remoto de su televisor con tal de impedir que lo llegara a molestar en la llamada, aunque al no encontrarlo tuvo que levantarse de su asiento para buscarlo por su sofá. Izuku. En donde lo deje. Ahora se estaba sintiendo un tanto perdido, comenzando a buscar nuevamente por encima de sus muebles con su mirada sin mucho éxito hasta que, Alec. Y ahora que hemos llegado a la pausa comercial aprovecho para recordar otra vez y por tercera vez en el día a todo París, que en solo unas horas se llevarán a cabo las audiciones para el papel de la Divu, Deku, Bullpix y Solar Tijer en el auditorio ubicado no muy al norte de la plaza del ayuntamiento, no se pierdan la oportunidad de participar en el próximo videoclip de Clara Ruiz señor dedicado para nuestros héroes, suerte a todos los participantes. Al igual que en todos los programas en los que participaba como presentador, el mismo Alec se vio cuando menos emocionado por el anuncio que estaba dando, a diferencia de cierta persona. Izuku. Otra vez ese anuncio, empieza a ser repetitivo, en fin, donde había dejado el mando. Sin el más mínimo interés en el anuncio, el cual tal y como había dicho Izuku, ya había visto varias veces en el día, para ser más exacto, dos veces y dejándolo de lado centro su atención en su búsqueda, encontrando el control remoto de su televisor al poco tiempo, bajando el volumen de la televisión para así poder llamar sin problemas a uno de sus amigos más cercanos. Nino. Buenas colega, ¿necesitas ayuda en algo? Por lo que sabía Nino, o al menos pensaba por lo que Izuku le dejó en claro el viernes anterior, posiblemente estaría ocupado casi todo el fin de semana, y al ser de los pocos privilegiados que sabía que Izuku vivía solo, pensaba que estaría ocupado todo el fin de semana, seguramente organizando su casa o algo más. Izuku. No exactamente, tengo el día libre y griega. Intento poner en contexto a su amigo, aunque a duras penas pudo negar el hecho de que estaba ocupado antes de que el moreno tomara la palabra. Nino. No digas más, dime, ¿has visto el anuncio de Clara Ruiseñor en televisión? Pensaba ir con los chicos a la audición para el papel de Deku, ¿te apuntas? Por un momento el peli verde se sintió halagado de que sus amigos fueran a intentar tomar el papel de su alter ego para el videoclip de la cantante que últimamente estaba en crecimiento de forma constante, pero con solo imaginarse el hecho de que cierto anciano lo viera actuando con algo así, definitivamente lo último que quería eran más problemas con el guardián de los Miraculous, además de que probablemente Chloe le dijera algo, si no intervenía antes Marinette. Izuku. Sabes que no soy muy bueno que digamos cuando se trata de actuar en público, pero puedo ir para animarlos. Intento excusarse de la mejor forma que pudo, y hasta cierto punto funcionó, pues por lo general a la hora de estar en público Izuku era quien más podría estar en silencio junto a Juleka. Aunque Nino sabía tan bien como muchos de sus compañeros que no era por vergüenza. Nino. Si tú lo dices, estoy seguro que al resto de los chicos les gustará que vayas, sin ofender, pero últimamente has estado un poco solitario. Intento ser lo más delicado que pudo con su amigo, aunque como siempre el moreno no tenía el tacto que le gustaría tener. Izuku. Solo he estado un poco más ocupado de lo normal, sabes bien que no tengo tanto tiempo libre como ustedes. Permaneció tranquilo ante las palabras de su amigo, recordándole de paso su estado hogareño, algo que el castaño recordaba muy bien. Nino. Jaja si, lo sé muy bien, en fin, nos vemos a las 2 de la tarde en el auditorio, e intenta ser puntual porque las audiciones comienzan a las 2 y cuarto. Le causó un poco de gracia la necesidad que tuvo su amigo para recordarle algo así, pues siempre lo tenía en mente al igual que la relación de Adrien con su padre a la hora de invitarlos, lo que le hacía estar muy consciente de qué día y qué horas podía hacerlo sin hacer una llamada innecesaria. Izuku. Estaré allí a tiempo, no te preocupes, pero antes de que cuelgues, ¿sabes si Adrien también irá? Por desgracia debía asegurarse de que sus compañeros heroicos no se les ocurriera la brillante idea de asistir, pues aunque no sabía hasta qué punto de detallistas podía ser este videoclip, prefería no correr ningún tipo de riesgo. Nino. Jeje, quien sabe. Por alguna razón que el mismo Izuku desconocía a su amigo solo se río de él sin darle ni una sola pista, pues tales palabras podían interpretarse como un sí, o un no, recibiendo en respuesta un, eso no ayuda, por parte del peliverde. Nino. Lo siento colega, pero no quiero arruinarte la sorpresa, nos vemos. Termino por colgar la llamada tras esas últimas palabras, las cuales de hecho no le dieron ni la más mínima buena sensación a Izuku, más bien lo inquietaron hasta cierto punto, pues perfectamente podría imaginarse lo peor, pero al no tener una mejor opción, no le quedo más que simplemente dejarse llevar por ahora y con la esperanza de que Chloe, Lila o Marinette decidieran no participar en las audiciones de sus correspondientes alterados. De igual forma, tras toda esa conversación con su amigo Izuku aprovechó el tiempo libre únicamente para dejar todo listo antes de irse, aunque en ese momento al haber sido apenas las 9 y 40, hasta llegar a las 2 y cuarto, o al menos a las 2, tenía un poco más de 4 horas por delante, y si le restamos las tareas hogareñas, apenas pudo quemar una hora y media de su tiempo. Por lo que de igual forma, entre aburrido y aún inquieto por la conversación que tuvo con Nino, sin tener la más mínima paciencia, Izuku optó por hacer unas llamadas. Izuku. Espero estar equivocado. Aún inquieto el peli verde buscó en su lista de contactos un número en específico al cual terminó por llamar y por lo tanto ahora su teléfono se encontraba comunicando hasta el momento en el que hubo una respuesta. Adrien. Hola Izuku, no tengo mucho tiempo para hablar ahora mismo. Sonó un poco inquieto, no tanto como Izuku pero podrían compararse fácilmente, lo que no ayudó a la teoría que el peli verde esperaba que fuera errónea. Izuku. Lo siento, pero me gustaría saber si por alguna casualidad piensas ir a adicionar para el videoclip de Clara Ruiseñor. Únicamente por la petición de su amigo Otto por ser directo y breve, esperando una respuesta por parte del rubio, la cual de hecho tardó un poco en llegar. Adrien. Espera un segundo, Nino te lo dijo. Se impactó ante la pregunta, pues el mismo Moreno lo había llamado tiempo atrás para preguntarle si precisamente quería ir con ellos a la audición de Clara Ruiseñor, lo que terminó con un Adrien revelando más de la cuenta. Izuku. Si por decir te refieres a... ¿Quién sabe? No, no me dijo nada, de hecho tú lo acabas de hacer. Con cada segundo que la conversación avanzada Izuku tenía una ajeustia más grande en su pecho, pues sus sospechas cada vez apuntaban a ser ciertas. Adrien. Au, lo siento Izuku pero mi padre me pidió que lo mantuviera en secreto hasta que lleguen las audiciones, no te puedo decir mucho más. Por el cambio de audio algo más bajo el peli verde supuso que su amigo se estaba tapando la boca, algo normal en el cuando intentaba buscar una excusa, algo que de igual forma entendía, pues a diferencia de Marinette, él no sabía que era Deku. Izuku. ¿Serás Chad Noir, cierto? Por unos más que importantes segundos en silencio, al menos los suficientes, Izuku logró confirmar por el silencio de Adrien que por desgracia había acertado, llevándose una de sus manos a su sien ante la situación en la que se encontraban. Adrien. ¿Mi padre te hablo de ello? Intento encontrar la mejor pregunta posible en ese momento para no revelar más de la cuenta, aunque la pregunta por sí sola ya era una respuesta suficiente. Izuku. No, pero eres el más indicado para ese papel. Por desgracia no hacía falta ser muy listo para notar los rasgos que Chad Noir y Adrien compartían, pues si no fuera por el hechizo de los Miraculous toda París sabría quién es el héroe Gatuno. Adrien. ¿Qué quieres decir? Por un momento se notó el claro terror en las palabras del rubio, quien por un momento pensó que Izuku sabía de verdad quién era, al menos hasta que escuchó su respuesta. Izuku. Pelo rubio, ojos verdes, buena condición física y figura pública número uno de perfumes para adolescentes, ¿me deje algo? Literalmente el peli verde había descrito al rubio y a alguien perfecto para ayudar a que cualquier videoclip escalará en visitas, más aún si tenemos en cuenta la absurda cantidad de fans del rubio como modelo. Adrien. Y ya veo, su supongo que ahora entiendo por qué mi padre me eligió. Por desgracia Adrien no era muy bueno a veces para ocultar las cosas, menos aún cuando desde su punto de vista, lo acababan de poner entre la espada y la pared, aunque tampoco es como si el nerviosismo fuera una pista para el peli verde, quien ya estaba consciente de todo, y por lo tanto, Izuku. Solo intenta no hacer chistes malos, y suerte con ello. Con una diminuta sonrisa en su rostro el peli verde dio por finalizada la llamada tras dejar salir esa indirecta, la cual sabía que probablemente habría exaltado al rubio. Izuku. Uf, esto es malo, parece que habrá un cambio de planes. Aún con su teléfono en sus manos Izuku comenzó a buscar en su whatsapp un nombre, por lo que tras encontrarlo le mandó una serie de mensajes, pues todo terminó con una conversación un poco larga, pero que le dio tiempo suficiente al peli verde para hacer su última llamada, la cual al igual que Adrien no tardó en ser respondida. Chloe. Buenos días Izuku, ¿querías algo? Saludo como cualquier otro día a su pareja, pues no era algo extraño para ninguno el tener una conversación a esa hora, pues tampoco era la primera vez. Izuku. No te mentiré, necesitaré mucha ayuda si no queremos que Adrien meta la pata. Por desgracia para el peli verde ya no le estaba resultando tan sencillo estar tan tranquilo, pues fuera como fuera, necesitaba ayuda de alguien que estuviera al corriente de las identidades de los héroes de París, siendo Chloe su mejor opción para no molestar a Fu, pues no quería saber lo que pensaría si supiera que Adrien iba a adicionar para ser el mismo. Chloe. Soy toda oídos. Por la forma en la que su novio le compartió tal información, definitivamente no iba a pasarla por alto, estando dispuesta a oír todo lo que le tenía que contar en una bastante amplia conversación que tomó unos cuantos minutos. Chloe. ¿Estás seguro de eso? ¿Sabes que si algo sale mal podrías causar una mala imagen a Gabriel? Aunque la conversación se había hecho larga y Izuku había compartido con ella todo su plan con bastante detalle, Chloe aún veía algunos detalles que podrían salir mal. Izuku. Ese sería el mejor de los casos, de hecho sería mucho peor si descubren quién es Chad Noir. Se rascó la nuca al ver que algo saldría mal si o si, ya sea de peor o mejor manera, lo que aunque no termino de convencer a Chloe, no le quedó más que aceptar si no quería que la identidad de un héroe de París corriera peligro, por suerte podría estar presente en la audición. Después de todo, Alia ya la había invitado a ir con las chicas, y ya había aceptado, por lo que tras unas pocas palabras más el dúo dio por finalizada la llamada a solo media hora del punto de encuentro. Un tiempo el cual de igual forma no tardó en verse reducido en cuestión de minutos, aunque por ahora nos centraremos más en Chloe, la cual con ayuda de su limusina se encontraba en camino al auditorio donde se llevarían a cabo las audiciones del videoclip declara Ruiseñor. O más bien Chloe ya se encontraba terminando de llegar, pues fue cuestión de segundos para que el chofer de la rubia le diera permiso para salir del vehículo tras desearle suerte a Chloe quien abandonó el vehículo solo para terminar encontrándose casi al instante con el grupo de chicas con el que había quedado. Siendo un grupo conformado por la misma Alia quien se había encargado de reunir a Juleka, Rose, Sabrina, Lila y Alix, obviamente sin contar a la rubia quien apenas había llegado. Las cuales de igual forma habían localizado a Chloe mucho antes, pues era difícil pasar por alto un vehículo tan sumamente llamativo, terminando así por saludar a la rubia quien devolvió el saludo sin problemas. Lila, con que de verdad llegaste, aún me sorprende que te hayas dignado a rebajarte para tomar el papel de un extra. Compartió su opinión con la clásica confianza que demostraba siempre en sí misma, lanzando de paso una indirecta que provocó un chique en el ojo de Chloe. Rose. Oh no, ya han empezado. Por desgracia para la chica más pacífica del grupo, al igual que el resto de las presentes sabían la tensión que normalmente se respiraba cuando Chloe y Lila se juntaban, pues eran pocas las veces donde se ponían de acuerdo para no discutir, aunque por alguna razón últimamente habían comenzado a discutir más a menudo. Chloe. Hago esto para divertirme, no para llamar la atención, perdón por defraudarte. Sin intenciones de caer en las provocaciones de la castaña se mantuvo firme y cuido sus palabras lo suficiente como para terminar respondiéndola de forma bastante madura y calmada. Lo que sin duda alivio a más de una chica ahí presente. Chloe. Y bien. Marinette aún no ha llegado. Intento buscar a la peli azul con su mirada, aunque lo único que encontró a su alrededor fue un gran número de personas, algo de esperarse cuando los papales de la D-Bug, Bullpix, Solar Tijer y Deku estaban disponibles, sin contar a los extras. Alia. Está en camino, pero ya la conocen, ante tales palabras de la castaña y casi como si todas se hubieran puesto de acuerdo, terminaron las frase con un, siempre llega tarde, incluso la misma Lila se unió a esta frase conjunta la cual también le causó algo de gracia. Chloe. Pues si aún no estamos todas, si no les importa iré a ver a los chicos, me gustaría ir a hablar con ellos. Señaló con su pulgar a cierto grupo que de hecho ya estaba reunido en uno de los carteles donde estaba claro que se llevaría a cabo la fila para las audiciones del papel de Deku, algo de lo cual Alia ya estaba informada por parte de su novio. La cual de igual forma le dio un pulgar en alto, pues estaba un 80% segura que la rubia iría a preguntar si Zuko estaba con ellos, o al menos eso era lo más obvio, dejando así que la misma Chloe fuera con ellos. Y así fue, pues al momento de llegar con el grupo de chicos conformado por Kim, Luca, Nino y por último Iván quien se encontraba hablando con Milen, la cual parecía que iba a desearle suerte a su pareja. Chloe. Hola chicos, parece que hoy están muy solos. Con solo ese saludo fue suficiente para ganar la atención de sus compañeros, quienes aunque saludaron a la rubia sin problemas, hubo uno que no estaba tan contento. Kim. No nos lo recuerdes, ya teníamos suficiente con que Nathaniel no vendría por vergüenza y Max porque está ocupado con su supuesto trabajo secreto, sino que ahora Izuku ha cancelado a última hora y Adrien no vendrá. De entre todos los chicos y por solo la forma de expresarse, sin duda Kim era quien más molesto se encontraba al notar de sobra la ausencia de cuatro de sus compañeros y amigos entre ellos. Lo que obviamente le hizo no medir sus palabras, siendo un poco grosero con la rubia. Nino. No le hagas mucho caso, solo está un poco enfadado, ya lo conoces, se le pasará enseguida. Rodó sus ojos ante el comportamiento de uno de sus amigos, algo que aunque no lo molestaba ni al mismo Nino ni al resto de los presentes, si se les estaba haciendo algo pesado de llevar sin la necesidad de decirle nada, terminando por preguntarle a la misma Chloe un, ¿querías algo? Tras darle un breve resumen. Chloe. Solo quería desearles suerte con las audiciones. Por unos momentos aparto su mirada del moreno solo para ver el cartel donde ponía, audiciones Deku, aunque la fila aún estaba cerrada por un cordón de seguridad. Nino. ¿De verdad? Y yo que pensaba que habrías venido a preguntar por Izuku. Se cruzó de brazos, logrando captar sin problemas la atención de la rubia quien aunque no se sorprendió por el comentario de Nino, si la atrapó con la guardia baja. Chloe. Ya hable con el antes y es una lastima que no pueda venir, porque me habría gustado adicionar para el papel de Solartiger si él lo intentaba con Deku. A pesar de sus palabras las cuales parecían ser sinceras, obviamente no iba a hacerlo, aunque no iba a negar que esa opción llegado a su cabeza al oír el anuncio esa misma mañana. Nino. Ambos tienen bastante química, y estoy seguro que lo habrían hecho bien, aunque si te soy sincero, me era un poco extraño que Izuku tuviera el domingo libre. El tono de Nino por un momento decayó con esas palabras, extrañando un poco a Chloe quien respondió con un, ¿por qué lo dices? Pues no tenía mucho contexto de las actividades que los chicos llevaban a cabo. Y es cierto que tampoco es como si tuviera una lista de la vida privada de su novio, pues era privada. Nino. ¿No es obvio? Ha estado tan ocupado en esta última semana que ni siquiera ha podido ir con Nathaniel a dibujar al parque como hacen todos los miércoles. Puso un ejemplo lo suficientemente bueno como para que la rubia entendiera más o menos el nivel de responsabilidades del peliverde, y sin duda Chloe entendió este ejemplo, pues más de una vez desde que Izuku se hizo amigo de Nathaniel a cancelado planes incluso con la misma Marinette solo para pasar el tiempo con el pelirrojo. Nino. Además estamos casi a final de curso, debe ser algo estresante para Marinette y Izuku sus tareas como representantes de la clase. Sumo el último punto y la responsabilidad que ciertamente Chloe había pasado desapercibido más de una vez, pues recordaba bien ese día donde Marinette y Izuku ganaron las elecciones de la clase y salieron ganadores. Chloe. Ok, ok ya lo he entendido, no me hagas sentir más culpable. Se frotó la siena o solo imaginarse el estrés que Izuku cargaba ahora mismo, pues aunque Nino no lo supiera, Izuku se estaba encargando de entrenar a la misma Chloe en sus tiempos libres. Y para empeorar todo, con solo saber que el único día libre que tenía su novio lo iba a usar para cuidar la identidad de Adrien, en parte la molestaba y preocupaba. Nino. ¿Y por qué te sentirías culpable? ¿Acaso han estado saliendo? Ciertamente al moreno le encajaría un poco el hecho de que Izuku y Chloe hubieran estado saliendo estos días, pues el tiempo que el peliverde ganaba semanas atrás era el justo como para que algo así sucediera. Chloe. N no exactamente, mira, las filas están por comenzar y Milen y yo tenemos que ir con las chicas, nos vemos. Sin intenciones de hablar más con el moreno o darle alguna excusa, tomando la muñeca de su compañera se retiró del lugar rápidamente, la cual no se quejó pues de verdad tenía que irse y tampoco es como si Chloe hubiera sido lo suficientemente brusca como para provocar que se quejara. Marinette. Oigan, ¿por qué Chloe está casi arrastrando a Milen? Llamó la atención de sus compañeras y amigas mientras señalaba de forma algo discreta al dúo de féminas que estaban en camino, algo que obviamente extrañó a más de una. Alia. Wow, ¿a qué viene tanta prisa? Se tomó con algo de gracia la situación, aunque no pudo evitar preguntar al respecto, pues era cuanto menos extraño ver al dúo llegando a un paso tan acelerado. Milen. Chloe dijo que ya están abriendo las filas. Sin darse cuenta Milen acababa de salvar a Chloe, la cual sin duda no tenía algún tipo de excusa ahora mismo, y menos aún cuando casi se le van las palabras con Nino. Y para rematar la suerte de Chloe, Milen tenía razón, pues los mismos guardias de seguridad que se encargarían de mantener el orden en el auditorio se encontraban retirando los cordones de seguridad que darían paso a las diferentes cinco filas. Alia. ¿Y a qué esperamos? ¿Alguna tiene pensada cuál tomara? Observo a sus amigas ahí presentes con una sonrisa, pues ya quería oír sus opiniones y decisiones ante tal abanico de posibilidades. Rose. Juleka y yo tomaremos la fila de los extras. No hizo falta entrar mucho en detalles, pues con solo ver al dúo tomadas de la mano supieron que querían ir juntas, y conociendo a Juleka, era obvio que no iba a probar un papel principal. Milen. Yo iré con ustedes. Se colocó a un lado del dúo al verse claramente intimidada con el solo hecho de imaginarse a sí misma como cualquiera de las tres heroínas de París, pues si ya le resultó difícil ser la porta en una película de miedo de bajo presupuesto, no quería imaginar esto, aunque se apoyó a su novio quien intentaría el papel de Deku. Alia. Marinette, ¿por qué no tomas el de la Dibug? Se te vería perfecto. Aunque la castaña no tenía ningún tipo de mala intención, pues no sabía quién sería Chad no ir en este videoclip, sin darse cuenta y para gracia de la situación, le había pedido a la misma la Dibug ser la Dibug, y Chloe de hecho se habría reído por esto si no fuera porque soltó casi por instinto un fuerte, no, exaltando a más de una. Alia. Oye tranquila, no me digas que tú quieres tomar el papel de la Dibug. Aunque la asusto un poco la forma en la que Chloe intervino, de igual forma si le causó algo de gracia al verla tan decidida en algo. Chloe. ¿Y yo? Claro, después de todo soy una de las mayores fans de la Dibug. Llevo sus puños a su cintura en una pose orgullosa, aunque tampoco es como si hubiera podido ocultar todos sus nervios, lo que para su suerte causó algo de gracia a más de una fémina. Lila. ¿Chloe como la Dibug? Eso sería igual a ver a ya como Papa Noel. Al parecer más de una de las presentes entendió la referencia del comentario de la castaña, pues Alia, Juleka, Alex y Milne no pudieron evitar reír un poco por esto, siendo Rose y Marinette las únicas que se mantuvieron en silencio mientras veían a una sonrojada Chloe. Ya sea porque Rose no entendió el comentario de Lila, o Marinette quien sintió lastima por Chloe, después de todo intento ayudarla aunque el resto no lo supiera. Marinette. Pues a mi me parece perfecto, para sorpresa de más de una la peli azul le dio una sonrisa a la rubia con sus palabras de apoyo, lo cual fue correspondido por Chloe quien en silencio le agradeció a Marinette, pues Chloe estaba segura que las palabras de la peli azul estaba fuera de una excusa para no exponer su identidad como la Dibug. Alia. Eso es una sorpresa, pero está bien, entonces ¿cuál tomaras tú? No iba a cuestionar la decisión de su amiga, aunque aún esperaba una respuesta por parte de la peli azul quien a sus ojos podría hacer un buen papel como heroína. Marinette. Creo que seré una extra, solo vine a divertirme después de todo. Ante las sinceras palabras de la peli azul quien se puso a un lado de sus amigas, al menos de las que tomaron el camino de extras, de forma indirecta las ayudó a sentirse más cómodas con su decisión, aunque Alex no tardó en seguirlas. Alex. Seamos sinceras, no creo que tengan una talla para mí. Aunque no le gustaba mucho ser menospreciada por su estatura, ante el momento tan agradable que se había generado, se permitió el lujo de bromear un poco con sus amigas. Alia. Eso solo nos deja a Lila y a mí. Ante tal desenlace no tardó en observar a su cómplice, pues al solo quedar ambas castañas era cuestión de tiempo para que una tomara la palabra, aunque Alia prefería esperar un poco. Lila. Yo tomaré la fila para el papel de Solar, si algo sale mal solo iré con ustedes. Por obvias razones para Lila el papel de Bulpix no era una opción viable, y al verse segura de sí misma tras haber sido una portadora de Miraculous, eligió el camino de heroína. Alia. Ok, sería un poco feo que una de nosotras no vaya por la que queda, tomaré la de Bulpix. Sin muchas más opciones y al igual que Lila apunto un poco más alto que el resto de sus amigas, optando por intentar tomar el papel de la heroína que portaba el Miraculous del zorro. De igual forma no hubo mucho más que comentar al respecto, pues si al menos querían estar de las primeras en las filas debían separarse en primer lugar para ir a su respectivo lugar cuanto antes, por lo que tras desearse suerte entre todas tomaron rumbos diferentes, sin saber que todo había sido visto desde la distancia por alguien que se encontraba sobre uno de los tejados cerca del auditorio, el cual de igual forma dio un salto al tejado de este último edificio. Por otro lado y ya dentro del auditorio donde se llevarían a cabo las audiciones, en medio de este recinto interior se pudo ver un enorme escenario el cual tenía a sus lados alguna que otra autocaravana, seguramente para que los elegidos se maquillaran y se alistaran para participar en el videoclip. Pero eso no era ni por asomo la mejor parte, pues al poco tiempo de que estuvieran listos los encargados de las cámaras que grabarían el programa y las audiciones, frente a todos los presentes que ya estaban esperando en su respectiva fila, pudieron ver como de una de las autocarábanas se dejó ver a la misma encargada y protagonista de las audiciones, Clara Ruiseñor quien fue recibida por Víctor es de más de un fan y presente. Nota. Se de sobra que este personaje habla con rimas, pero como no soy muy bueno con esas cosas intentaré dar lo mejor de mi, pero no se extrañen si hay algún momento donde no rima algo, sigamos, Clara. Bienvenidos mis queridos fans, espero que estén listos para este gran show, porque estoy segura que todos usarán su mejor don. Animo a todos con su presentación la cual fue bastante animada por su parte, pues no solo en palabras se vio animada, sino también en los movimientos de su cuerpo que parecía poder dejar de moverse casi como si estuviera bailando. Consiguiendo con solo esto más elogios de sus fans, aunque cierta castaña que estaba en la fila para el papel de solar parecía un poco saturada por tantos elogios hacia la artista, a pesar de que también era una fan de Clara. Clara. Sus comentarios me agradan como un hada, pero no hagamos esperar y empecemos a actuar, pero no sin antes dar una sorpresa que estoy segura que les dejara con la boca abierta. Sin bajar sus ánimos y de forma bastante llamativa la artista apuntó con su mano abierta a una de las autocarábanas, de la cual salió cierto famoso que más de uno reconoció al instante a pesar de que ahora estaba vistiendo el traje antiguo de Chad Noir, aunque sin su máscara. Clara. Con todos ustedes Adrien Agreste, y puede que sea una sorpresa, pero su padre y gran diseñador también verá este show, pero no se dejen intimidar porque estoy segura que todos podrán ser unas estrellas sin igual. Adrien por su lado bajó las palabras de la famosa cantante y acompañado por Natalia, la cual tenía en sus manos la tablet que ahora mismo se encontraba en una videollamada que dejó ver a Gabriel Agreste, subió de igual forma al escenario para que todos vieran a padre e hijo. Gabriel. Como Clara Ruiseñor ha comentado en su primer anuncio por televisión, me he encargado personalmente de llevar a cabo los diseños de nuestros héroes de París con la mejor fidelidad posible, aunque debo disculparme por el aspecto del traje de la Dibu y Chad Noir, fue muy sorprende para mí también que sus trajes cambiaran mientras se estaban llevando a cabo estas recreaciones. Como siempre el adulto a pesar de no estar presente físicamente dejó cuanto menos impresionado a más de uno por la gran autoridad que mostraba con sus solas palabras, las cuales estaban siendo acompañadas por unos encargados que se había encargado de subir unos maniquíes hasta el escenario, los cuales estaban tapados con unas cortinas blancas, y de hecho no fue hasta el final de las palabras del rubio que las cortinas se retiraron para dejar ver las réplicas de los trajes de Deku, Solar Tijer, Bulpix y la misma la Dibu, aunque al igual que el de Chad Noir, su diseño era el anterior antes de evolucionar. Aún así eso no evitó ganar la sorpresa de más de uno, pues los diseñar dejaron con la boca abierta hasta un espectador oculto en lo alto del tejado que veía todo a través de la vitrina del techo. Deku. Están demasiado bien ecos, hice bien en preparar todo. Fueron las palabras del héroe de París que parecía expectante de lo que estaba por suceder, pues aunque no debía preocuparse por Marinette, Chloe o Lila al estar en filas incorrectas, Adrien si era una preocupación para él y debía buscar ya el momento indicado para actuar. Pero por ahora al no ser el momento solo se limitó a observar por ahora las audiciones que comenzaron en primer lugar de derecha a izquierda según entrabas al auditorio, en resumen, con el papel de Deku en primer lugar. Y aunque al mismo Deku le causó algo de gracia la forma algo exagerada de sus amigos para actuar, sobre todo la de Iván y Nino, siendo Luka lo más cercano, aunque hubo una que fue cuanto menos diferente. Pues para adicionar para el papel del héroe de cabellos verdes se debía usar unos listones como el que usaban las porristas, aunque estos tenían un tono negro y con ligeros tonos azules como si fueran los látigos negros originales del héroe de París. Lo único vergonzoso de esto es que se debía de usar de forma artística a la vez que agresiva para dar ese toque de dureza que podía llegar a caracterizar la fuerza sobrehumana del héroe de la forma más mínimamente fiel posible. Y esta última sin duda alguna causó la sorpresa de más de uno y el aplauso de la misma Clara Ruiseñor. Clara. Eso fue maravilloso a la vez que hermoso, radias fuerza a la vez que potencia, no dudas y eso me gusta, es suficiente porque tenemos al primer héroe, ¿cómo te llamas? Celebro y confirmo ante todos el papel del primer héroe para su videoclip, animando de igual forma al mismo participante que no pudo evitar celebrar antes de un, me llamo Kim, presentándose ante todos como el encargado de tomar el papel de uno de los héroes de París. Clara. Kim felicidades porque ahora eres uno de los grandes, pero dime algo, ¿cómo aprendiste esos movimientos? Sin bajar sus ánimos lanzó su pregunta al joven a su lado al mismo tiempo que le acercaba su micrófono nuevamente para que pudiera hablar. Kim. Mi amiga es una gran deportista y le gustan mucho las porristas, creo que aprendí algo cuando las veíamos por la televisión. Le avergonzó un poco reconocer ese lado suyo, aunque más que sentirse apenado le animó un poco el hecho de que Ondine hubiera sido de tan gran ayuda, sin saber que había sido visto por esta última a través de la televisión y no tardaría en recibir una llamada. Clara. Una habilidad innata, pues solo te hizo falta una mirada, con ese talento ahora confirmo que no me arrepiento, por eso pasemos al siguiente encuentro. Tras unos movimientos la cantante señaló a la siguiente fila que estaba a un lado, lo que significaba que era hora de encontrar a la encargada de tomar el papel de Vulpix. Aunque ciertamente estas audiciones fueron algo injustas, pues aunque más de una joven que se presentó mostró cualidades físicas bastante altas para un videoclip musical, por desgracia era difícil competir con quien había estudiado a los héroes de París más que nadie, y lo más sorprendente, que supiera usar una flauta, lo que sin duda, Clara. Puedo decir que fue todas tuvieron un gran nivel, pero sin duda solo hubo una que me dejó la boca sin cerradura, me dirías tu nombre. Aunque antes no se había cumplido estas condiciones por parte de la misma Clara quien se decantó rápidamente por quien tomaría el papel de Deku, las audiciones dependían según si Clara afirmaba o negaba, si afirmaba te quedabas por ahora, si negaba por desgracia perdías, y aunque hubo seis chicas que llamaron su atención, no se demoró en apuntar su micrófono a cierta castaña que aún tenía la flauta que había traído consigo en su mano. Alia. Me llamo Alia y de verdad no puedo creerlo, estoy muy feliz. Al ver que fue ella la indicada para el papel no pudo evitar dar unos saltitos, sin duda alguna Alia ahora estaba muy feliz de que todas esas clases con la flauta hubieran servido para algo. Clara. Te reconozco, eres la dueña de ese blog asombroso, y como artista puedo decir, que me encuentro feliz de verte por aquí. Si no fuera suficiente para Alia el haber sido elegida para uno de los papeles de heroína, el solo hecho de oír que una de sus artistas favoritas la reconocía como dueña de su ladyblog la hizo casi desmayarse de la alegría. Alia. Jamás me perdería de algo que tuviera que ver con los héroes de Paris y mi cantante favorita. Le devolvió las amables palabras a la castaña quien aún en movimiento le devolvió una suave sonrisa a la misma Alia. Clara. Me siento halagada, pero no podemos quedarnos aquí estancadas, porque no seguimos con algo feroz. Casi como si fuera un gran león. Con esa pista ya era obvia cual sería la siguiente audición, dando paso así a la fila de las audiciones para el papel de Solartiger mientras Alia era acompañada por un encargado a una de las autocarávanas al igual que habían hecho con Kim para que se preparara, y de hecho al igual que la anterior audición fue cuanto menos difícil encontrar a una ganadora para la artista, pero si se tuviera que de cantar por alguien sería, Clara. Todas fueron maravillosas, pero hubo una que fue la más asombrosa, con una furia sin igual, tenemos con nosotros a la ganadora para el papel de Solart. Tras dar una vuelta sobre sí misma señaló con su mano abierta a cierta castaña entre medio de otras tres chicas, las cuales aunque se entristecieron de perder, confiaban en el buen criterio de la cantante, además de que el solo hecho de haber sido una opción posiblemente ganadora ya las animó bastante. Pero dejando eso de lado y al igual que con Alia y Kim, Clara tras acercar su micro a la ganadora le preguntó por su nombre. Lila. Me llamo Lila Rossi, y estoy feliz por haber ganado el papel. De forma algo discreta le dirigió una mirada a cierta rubia que estaba esperando en la fila para el papel de la D-Bug, la cual obviamente no había pasado por alto este gesto y hasta cierto punto la motivo más que nunca de ganar. Clara. Lila, un nombre bonito como un periquito, pero quiero saber, ¿de dónde vino todo ese querer? Porque esa ferocidad de verdad puede ser de temer. Aún con su clásica sonrisa en su rostro lazo su pregunta a la castaña, la cual algo confiada de sí misma se paró a pensar un poco en las palabras de Clara, al menos hasta que tuvo una respuesta. Lila. Supongo que soy buena usando mi Lila. Fue su única respuesta la cual fue dada con una confianza cuanto menos envidiable, lo que sin duda hacía verla como una persona perfecta para el papel de solar a ojos de Clara. Clara. Espero que sea así, pues no espero menos en el videoclip. Le giñó un ojo a la joven quien se sintió halagado por el hecho de que reconocieran su talento, pues no era algo a lo que Lila estuviera muy acostumbrada, limitándose solo a agradecer a Clara para irse a la autocaravana donde debía prepararse. Clara. Solo quedan dos filas, pero ahora llega a la que muchos querían, pero todos sabemos algo, y es que un gato debe mostrar por qué ha sido tomado, por eso en esta audición Chad no y tomara acción. Anuncio un dato importante del que al parecer Adrien estaba al corriente, pues al oír las palabras de Clara, aunque se podía ver algo de duda en él, subió al escenario para participar. Clara. No es por hablar de más, pero buscamos algo de seriedad, quien consiga más compatibilidad con Chad Noir, tendrá más posibilidades de ganar. Por desgracia para Adrien las palabras de Clara se resumían a que debía formar parte de esta audición de forma algo más cercana, lo que podría llegar a ser muy incómodo para él. No por el hecho de bailar con otra chica, de hecho eso hubiera sido la mejor parte, pues la peor llegó cuando algún que otro chico adicionó para el papel, algo que sin duda fue incómodo pero no había ninguna norma que impidiera que el género masculino participara. Pero lo que sin duda fue lo más gracioso para cierto grupo de chicas que buscaban el papel de extras y sobre todo para cierta rubia y cierto héroe que estaba observando a escondidas. Fue solo cuando Adrien le tocó bailar con el padre de Sabrina, si, hablamos de Roger, lo que podría haber matado de risa a más de uno por la clara incomodidad que se reflejó en el rostro de Adrien que parecía estar diciendo, por favor matenme, Clara. Jeje, creo que tuvimos suficiente, porque mejor no pasamos a nuestra última suplente. Ante tal escena a la cual Clara tuvo que aguantar reír, le fue hasta difícil encontrar una palabra para rimar como hacía siempre, dando paso a Roger para que se retirara, y tal como dijo Clara, solo quedaba una aspirante para el papel de la D-Bug, y no era para menos, pues según Clara negó y negó sin encontrar a alguien mínimamente compatible con Adrien, los aspirantes de igual forma se fueron retirando hasta dejar sola a Chloe quien caminó al escenario. Clara. Vaya, vaya pero a quien tenemos aquí. Nada menos que a la hija del alcalde de París, algo que decir. Al parecer la presencia de la rubia animó a la cantante, quien de igual forma estaba al corriente de la amistad tan longeva por parte de ambos adolescentes, pues tampoco era un secreto para nadie, lo que causaba altas expectativas en la mujer. Chloe. Solo puedo decir que si busca a alguien compatible con Adrien, no hay muchas opciones mejor a su amiga de la infancia, ¿cierto Adrien? Aunque muchos podrían pensar que las palabras de la rubia iban con otras intenciones, el solo hecho de que más de una persona estaba al corriente de que Chloe tenía novio, descartaron esa opción, pues Adrien y ella solo eran amigos y eso se demostró en como Adrien terminó respondiendo con un, estoy de acuerdo, pues era difícil que alguien de su edad conociera mejor a Adrien que la misma Chloe. Chloe. ¿Aún recuerdas las clases de baile? Tomó las manos de su amigo, lista para comenzar, aunque como era obvio, primero necesitaba una respuesta. Adrien. ¿Han pasado más de 6 años? No lo sé, no se vio del todo conforme con todo esto, no es porque no supiera bailar, sino porque temía meter la pata en cualquier momento. Chloe. Tú solo sígueme. Para sorpresa de más de uno de los presentes el dúo comenzó a bailar con una sinergia bastante buena, algo que fue en aumento según Adrien se acostumbraba al ritmo de su amiga poco a poco hasta llegar al punto de que ambos tomaron pasos más complicados en los que no hubo casi error alguno, y sin duda, eso era lo que había estado buscando una más que sonriente Clara. Deku. ¿O no? Aunque cualquiera pudiera pensar que ahora mismo el peli verde se encontraba celoso o algo parecido, más bien era todo lo contrario, estaba muy pero que muy preocupado por lo que estaba pasando ahora mismo, lo que terminó poco después. Clara. Ese nivel estaba buscando, eres perfecta y creo que todos estarán de mi lado, hemos terminado y nuestra ladibuge hemos seleccionado. Aplaudió animadamente al dúo de adolescentes quienes terminaron por separarse tras ver que todo salió perfecto para ella, y por lo tanto solo quedaba que Chloe fuera a prepararse para el papel, algo a lo cual la rubia no se quejó y fue guiada por uno de los encargados. Clara. Mientras esperamos elegiré a los indicados, siento si no son elegidos pero debemos escoger a los preferidos. Sus palabras ahora fueron dirigidas a aquellos que buscaban un papel como extra, pero por desgracia y tal como había dicho la misma Clara, no podía escoger a todos los hay presentes, pues por sus solas ideas no iban a encajar tantas personas de fondo. Pero mientras estas elecciones se llevaban a cabo, cierto héroe que se había mantenido al margen, a una gran velocidad fuera de la vista humana, o al menos del nivel de los presentes, y sobre todo con cuidado de no ser grabado indirectamente se movió hasta la parte trasera de una de las autocarábanas, pero no fue hasta que golpeó una ventana con algo de fuerza que llamó la atención de su residente la cual no se tardó en mostrar tras abrir la ventana. Chloe. ¿Deku? ¿Ha ocurrido algo? Sinceramente la rubia no se esperaba encontrarse con su novio en un momento así, y eso se reflejaba de sobra en la clara confusión que tenía grabada en su rostro. Deku. ¿En serio me preguntas eso? Si no fuera por su máscara Chloe hubiera visto al peli verde con una cara de póker, pues realmente le sorprendía un poco que su novia hubiera ignorado lo que acababa de hacer. Chloe. Eh, mejor entra primero. Aún sin saber qué hacer prefirió mover la conversación al interior del vestuario móvil, algo a lo cual Deku no se rehusó, pues era mejor que no los vieran juntos si no querían levantar algún tipo de sospecha en primer lugar. Chloe. Y bien. ¿Me puedes decir qué hice para que estés aquí? Aún estaba al corriente del plan que había preparado previamente con Izuku, aunque seguía sin entenderse el por qué estaba aquí, pues debería estar en el tejado para preparar su entrada. Deku. ¿Aún no te has dado cuenta que acabas de provocar que Adrien vaya a ser Chad no ir si o si? Intento ser lo más paciente posible con su pareja, pero literalmente no estaba en su mejor momento después de que Chloe hubiera arruinado una parte del plan donde supuestamente habría ayudado a que Adrien no tomara el papel de Chad no ir. Algo de lo cual se percató Chloe tras la pregunta de su pareja, lo que inmediatamente la hizo sentir como una tonta. Chloe. Aún podemos arreglarlo. Intento pensar rápidamente en una opción viable, o al menos una variación del primer plan del peli verde, el único problema es que por más que pensara, no encontró nada. Deku. No hay más opciones, por lo que he visto Adrien ha logrado ocultar la máscara de su disfraz en algún lado, pero es cuestión de tiempo para que la use y lo descubran. No podía permanecer quieto en ningún lado, pues literalmente se estaba moviendo de izquierda a derecha por todo el camerino móvil mientras era observado por la rubia. Chloe. Bueno, sí, pero de verdad aún hay otra opción, aunque creo que no te va a gustar ni un poco. Desvió su mirada un poco nerviosa, pues la idea que había llegado a su mente podría verse como un viejo clásico por su parte, aunque tenía miedo por la reacción que podría tener Izuku al oírlo, el cual se veía un poco interesado por lo que diría. Chloe. Puedo hacer una de las mías y griega. Provocar una akumatización que arruine todos los trajes. No era el plan más seguro, y menos aún el más moralmente correcto teniendo en cuenta su actual nuevo yo, pero ciertamente sí podría funcionar. Deku. O no, no lo harás. Ni siquiera Izuku lo dudó por un segundo, pues definitivamente no iba a permitir que su novia no solo ganara el rechazo de muchas personas otra vez, sino que como héroe, jamás iba a provocar una akumatización solo para salvar el pellejo de uno de sus amigos. Chloe. ¿Se te ocurre algo mejor? Aunque Chloe tampoco se veía muy contenta con su decisión, al igual que Izuku no encontraba otra opción mejor que no involucrar a un villano por medio. Deku. Quizás podríamos usar el Miraculous del zorro, si creamos una ilusión de Chad no ir que aparezca conmigo de repente, aunque Adrien se ponga la máscara nadie pensara que es él, ah, pero sería muy riesgoso prestárselo a un novato, si al menos Lila estuviera disponible, o a lo mejor podría, Izuku acababa de entrar de forma instintivita en su entrecomillas, modo susurro, algo que hacía ilegible cualquiera de sus palabras, incluso para Chloe quien dejó caer una gota por su nuca ante ese momento. Chloe. Izuku, sé que no te gusta que nadie sea akumatizado, y a mí tampoco, pero a menos que, por alguna razón desconocida Chloe de un momento al otro detuvo sus palabras, algo que obviamente captó la atención de un confundido de Kuel cual no tardó en preguntar, ¿a qué vino ese silencio? Pues obviamente no podía leer la mente de Chloe. Chloe. Tengo una idea, pero será mejor que actuemos rápido. Sin tomarse un segundo de pausa, y una vez su cabeza procesó un nuevo plan rápidamente, no tardó en anunciarle este descubrimiento a su pareja, recibiendo en respuesta un, soy todo oídos, pues estaba tan desesperado que llevaría a cabo cualquier tipo de plan siempre y cuando pudiera funcionar. Aunque por desgracia el plan era algo complejo de llevar a cabo, pues por desgracia la decisión final no estaba en sus manos, sino en las de otra persona. Deku. Es arriesgado, pero puede funcionar, de todas formas es mejor que akumatizar a alguien. Acepto el plan de su pareja al no ver mucho problema por medio, aunque por desgracia también había notado que este plan era un 50-50, siendo el único problema. Chloe. Perfecto, si ya está hablado ahora, ¿podrías irte? Debo cambiarme. Por desgracia Chloe tenía razón, y si a eso le sumábamos el hecho de que estaban en contrarreloj por culpa del todo el tiempo en el que habían estado hablando, era solo cuestión de minutos para que alguien llegara al lugar para buscar a Chloe. Deku por otro lado y con tal de respetar la privacidad de su pareja asintió y salió por la ventana del camerino no sin antes asegurarse de que no hubiera nadie a la vista. Por lo que con todo despejado accedió a su one for all, y con solo la necesidad de un 40% evadió las miradas, aunque para una mayor seguridad tomó la puerta trasera del auditorio, la cual estaba fuera de cualquier mirada o cámara. Dejando de paso todo en manos de su pareja hasta que fuera su momento para entrar en escena. Pero mientras toda esta conversación entre Deku y Chloe se llevó a cabo, Clara Ruiseñor junto a Gabriela Greste llevaron a cabo la elección de los extras, estando conformados por una gran parte de civiles de París, pero si tuvieras que nombrar a algunos serían Rose, Juleka, Milen y Alix junto a otros más, pues Marinette fue reconocida por el mismo Gabriel, y aconsejando de paso a Clara, le concedieron a Marinette la posibilidad de ser la encargada del vestuario por si alguien salía mal, pues a palabras de Gabriel, ya que no puedo estar allí, puedo asegurarte que Marinette será de gran ayuda si algo sale mal con el vestuario, pues aunque contaban con profesionales, Gabriel no iba a negar el talento innato de Marinette, siendo una oportunidad perfecta para ella de conseguir algunos contactos para su futura carrera como diseñadora, algo que no estaba a estropear. Obviamente sus amigas se alegraron por ella, aunque al poco tiempo de este acontecimiento los ganadores de los diferentes papeles de héroes de París no tardaron en hacer acto de presencia al poco tiempo. Siendo el primero de estos el mismo Kim, aunque tuvieron que darle una talla un poco más grande para el por obvias razones, algo que Gabriel ya había tenido en mente y por eso era la razón del por qué ya había preparado diferentes tallas dependiendo de quien iba a tomar el papel. Kim, y bien. No sé qué tal me sienta, esta máscara me tapa completamente, no sé cómo Deku no se agobia con ella. Por desgracia el adolescente tenía razón, pues ese diseño estaba muy pensado para ocultar casi todos los rasgos de alguien, siendo una parte de su pelo la parte que como mucho podría quedar expuesta, aunque tampoco dejaba ver mucho. Gabriel. Es malo que yo lo diga, pero veo que pude hacer bien las tallas, está todo bien muchacho. Tomo la iniciativa, pues quien mejor para opinar que el mismo diseñador quien en teoría debía saber cómo tenía que quedarle el traje a cualquiera que lo vistiera. Kim. ¿De verdad? ¿Pero también es necesaria esta bufanda? O lo que sea esta cosa amarilla, porque hace algo de calor. Estiro ligeramente la capa amarilla que llevaba consigo, la cual literalmente era casi una perfecta réplica a la del héroe de París, quien seguía expectante de la escena desde lo alto del tejado nuevamente. Gabriel. Sin dudas esa fue la peor parte para replicar ya que nunca hemos visto a Deku sin ella, si mis suposiciones son ciertas está unida a su traje, por lo que la hice como tal. El rubio de hecho no pareció muy contento por este detalle, pues como diseñador, el no conocer una parte de un traje que debía diseñar, le era un poco frustrante. Marinette. Si me lo permite, yo pienso que debería estar separado si tenemos en cuenta el otro tipo de traje que uso en algún momento, según recuerdo, esa parte amarilla se volvía una capucha en esos momentos, así que es probable que sea algo independiente al resto. Intento fingir un poco, haciéndose la tonta sobre el tema, pues al haber convivido con el mismo Deku, este mismo ya le había confirmado que era una parte independiente a su traje, aunque era cierto que Marinette seguía sin saber el por qué, después de todo, Deku jamás le respondió el por qué llevaba puesto eso. Gabriel. Lo tendré en cuenta para la próxima vez, gracias Marinette. A diferencia de cualquier otro profesional, Gabriel no pensaba subestimar a Marinette, pues después de ver lo que fue capaz de hacer por su cuenta con un bombín, las gafas de Yaget y su disco. Sin duda tenía muy presente la opinión de la joven artista en crecimiento continuo. Lila. ¿No crees que estás siendo muy exigente Kim, después de todo tú fuiste quien decidió ser Deku en esto? La castaña hizo acto de presencia en el lugar, vistiendo de igual forma la réplica del traje de solar tijer el cual le quedaba como un guante al igual que el traje de bullpix a Alia, la cual de igual forma se encontraba junto a Lila, pues se habían encontrado por el camino. Kim. Para ti es fácil decirlo, ese traje es menos cargado, y estoy seguro que no estás pasando el mismo calor que yo. Por desgracia para el adolescente, tenía razón, pues a duras penas estaban a un mes de que las vacaciones de verano comenzaran, por lo que el calor ya se estaba haciendo poco a poco muy presente en París. Clara. De verdad lo siento, pero si vemos lo bueno pronto tendremos un receso. Intento animar al que sin duda estaba más fatigado en todo esto, aunque de igual forma le era un poco difícil hacerlo, pues al ser las casi las 4 de la tarde, el sol no estaba ni por asomo cerca de ocultarse. Alia. Por cierto, aún no falta una la divulgo. Lila. Cierto, ¿quién fue elegida como la divulgo? Fue la pregunta que ambas chicas se hicieron, aunque Kim no estaba muy diferente a ellas, pues al haber abandonado el escenario mucho antes, no sabían de quién se trataba. Clara. No sean impacientes porque pronto la verán y ustedes también los sorprenderá. La respuesta no desagrado a los presentes, pero ciertamente Lila, Alia y Kim se esperaban una respuesta mucho más clara. Adrien. Eligieron a Chloe. No era por ser malo con la cantante, pero entendía que sus amigos tenían curiosidad de saber de quién se trataba cuando sobre todo Chloe estaba involucrada. Lila. Con que al final lo logró, ¿eh? Se cruzó de brazos ante tal noticia, pues al parecer no se veía muy contenta con esta decisión final, pues si le sumábamos el hecho de su mala relación con la divulgo, solo había que añadirle a la chica de la clase con la que peor relación tenía para hacer un combo cuanto menos devastador. Alia. Vaya, tuvimos suerte de que nos escogieran a los cuatro. Comento con algo de gracia, pues literalmente los cinco héroes de París que harían el videoclip eran todos compañeros de clase. Clara. ¿Acaso se conocen? Porque me siento perdida casi como una liebrecilla. Por desgracia para la castaña famosa, sin duda estaba mucho más fuera de contexto que el resto de los presentes, pues incluso Gabriel y Natalia estaban más en contexto que ella. Gabriel. Los cuatro muchachos que escogiste son compañeros de clase de mi hijo al igual que Marinette, además Adrien me pidió que no me involucrara porque quería que cualquier tuviera las mismas oportunidades de ser elegido. Sin necesidad de muchas palabras le dio un más que buen y breve resumen a la castaña, quien ahora entendía mejor el punto y hasta le causó un poco de gracia la gran casualidad que se había llevado a cabo. Aunque de igual forma la conversación no pudo llegar mucho más lejos, pues, Chloe. Lo siento por llegar tarde, no podía recogerme bien el pelo. La voz de la rubia rápidamente fue captada por todos, los cuales al verla pudieron ver claramente a esta última con la réplica del traje de la Dibu de arriba abajo. Clara. No debes preocuparte, y he de decir que me gusta tu estilo más elegante. Elogio a la recién llegada al ver su nuevo estilo de peinado, el cual a diferencia del día de hoy el cual había estado suelto con apenas una diadema, Chloe ahora lo había recogido en una coleta de la misma forma que usaba para ir a clases, aunque esta vez estaba rizado en forma de espiral, lo que le daba un toque diferente. Chloe. Gracias, ¿pero qué tenemos que hacer? Agradeció el elogio de la adulta, pero al igual que todos aún no sabían muy bien qué tipo de pasos debían seguir en el videoclip. Clara. Cierto lo olvide, y lo primero que ustedes deben de saber, es que todo lo que tienen que hacer son los pasos que les enseñaré. Como siempre la mayor uso rimas junto a sus palabras, lo que podía ser algo cuanto menos enrevesado de entender a la primera. Kim. ¿Entonces solo tenemos que imitarla? Fue lo único que logró sacar en claro de las palabras de la cantante, pues por lo que veía debían seguir pasos diferentes a los de los extras, los cuales se encontraban reunidos con unos encargados que parecían estar explicándole su parte. Gabriel. La idea principal es hacer un baile que como dijo Clara, ella misma ha preparado y ustedes deben de aprender para el videoclip, no es muy complicado, pero puede llevarles unos intentos, con suerte lo lograrán para mañana, y no se preocupen, nos encargaremos de hablar con el director de su instituto y si es necesario con sus padres para que tengan problemas, después de todo somos nosotros quienes buscábamos adolescentes para el videoclip. Al parecer no iba a ser todo tan complicado como habían pensado los presentes, y si a eso le sumaban que no debían preocuparse de sus padres o profesores, definitivamente se veían motivados para hacer esto. Clara. Me gustaría comenzar, pero por desgracia hay una máscara que primero debemos encontrar. Aunque se veía animada, también se mostró decepcionada, algo que dejó con una gota a más de uno por el tornado de emociones que llegaba a ser la cantante de un segundo para el otro. Kim. Adrien, ¿realmente la perdiste? Porque nosotros teníamos nuestras máscaras con nuestros trajes, a lo mejor no la vistes. Se sintió confundido por el problema de su amigo, pues al oír las palabras de la famosa compartió su punto de vista si así servía de ayuda. Adrien. No les estoy mintiendo, a mí también me sorprendió cuando me lo dieron en el camerino, a lo mejor la perdieron por el camino. Intentó verse confundido, y de hecho lo estaba haciendo bastante bien, pues si Chloe no supiera que Adrien era Chad Noir, podría llegar a jurar que Adrien estaba diciendo la verdad. Deku. ¿No creen que se están preocupando demasiado por algo tan pequeño? Gracias al eco del lugar su voz no se tardó en escuchar por todo el auditorio, impactando a más de uno por ver al héroe quien se dejó ver calendo poco a poco desde la altura con la ayuda del Kirk que le permitía flotar. Clara. Deku. ¿Un héroe en persona? Esta es una sorpresa demasiado conmovedora, soy una gran fan y espero que hayas podido ver mi plan, ¿crees que puede funcionar? Si por si solo la famosa ya era una persona cuanto menos alterada, el solo ver al Deku real entre ellos le causó una gran emoción que la hizo cortar distancia con este último en cuestión de segundos, algo que sorprendió al héroe. Deku. Lo he estado viendo desde arriba, sinceramente me daba un poco de miedo al principio encontrarme con alguno de mis compañeros tomando el papel de ellos mismos, pero como al final no ocurrió me quedé a ver que sucedía, y sinceramente fue divertido ver las audiciones. De hecho el peliverde no mintió al final, pues aunque una parte de su comentario fue mentira, no iba a negar que le causó gracia e interés a algunas audiciones de ese día como la de Roger. Clara. ¿Conoce sus identidades? Esa es una sorpresa, pero no temas, no jare publica esta sorpresa. Negó con seguridad, pues después de que Deku le revelara ese pequeño secreto en un tono algo bajo la hizo sentir hasta lagada por su confianza, pues era una información que el peliverde no hubiera revelado normalmente. Deku. Lo agradezco, aunque me gustaría saber por qué están tan estresados por una máscara. Sin problema alguno el peliverde pudo subir más su voz, siendo esta vez escuchado por el resto de los presentes, incluso Gabriel quien seguramente escuchaba todo un poco más bajo al estar en llamada. Clara. Quiero que sea fiel y no dejar de lado ninguna pequeñez, después de todo no usaré mi don para algo de menor honor. A diferencia de sus anteriores palabras estas si fueron escuchadas por todos al igual que las de Deku, poniendo en contexto a todos de lo que habían estado hablando. Deku. Me halaga saber que quieren dar lo mejor para nosotros, y estoy seguro que Solar, Bullpix, Ladibu y Chadnoir sentirán lo mismo, pero es una lástima que hagan esto. Intento verse algo decepcionado, algo que funcionó pues capto la atención de más de uno. Gabriel. Y podríamos saber el por qué. A diferencia de Clara, Gabriel era mucho más serio con este tipo de cosas, pues como diseñador, no le gustaba diseñar algo solo para echarlo a perder. Deku. Si he escuchado bien, hacen esto como un agradecimiento a nosotros, los héroes de París, pero si a costa de ello todos los que participan tienen que ocultar sus rostros, sinceramente no me agrada mucho. Se rasco su nuca, mostrando aún su inconformidad con la decisión del videoclip que habían tomado, no porque estuviera mal, sino porque si tomaban a alguien random, lo mínimo era que se dejara ver como tal. Clara. ¿Y podemos saber el por qué? ¿O es una pregunta que no has de responder? Sin cesar sus rimas por un momento e intrigada por lo que uno de los héroes de París tenía que compartir, tanto la misma Clara como el resto de los presentes estaban expectantes de lo que tenía que decir. Deku. Nada de eso, de hecho lo que a mí me gustaría es que aquellos que hayan sido elegidos sean también reconocidos, ¿no creen que sería un poco injusto que después de sus esfuerzos no ganen algo? Por ejemplo el chico que ha tomado mi papel para este videoclip. Señalo a Kim con su mano abierta, siendo la más clara representación de su punto de vista, algo que no pudieron refutar ni Gabriel ni la misma Clara. Marinette. Ese es un buen punto, realmente sería triste que pasen desapercibido. A diferencia del resto de los presentes la peli azul estaba segura que su amigo y compañero no estaba en ese lugar solo para dar un paseo o simplemente dar su opinión sobre el tema, pues conocía a Izuku y sabía que como mucho se habría mantenido al margen de todo esto y estuviera todo bien, por lo que como la Divu tomó la opción más segura, la cual fue, seguirle el juego a Deku. Clara. Entonces ¿qué propones? ¿Un video menos conforme con los uniformes? No parecía desconforme con el héroe, después de todo estaba haciendo esto tanto por él como por los cuatro restantes, siendo la opinión de Deku muy importante para ella y estaba como tal dispuesta a cambiar todo si era necesario. Deku. No me gustaría que los trajes se echaran a perder, después de todo el señor Agrest te ha dado lo mejor de si para este videoclip, pero si de verdad está abierta a ideas, permítanme echarles una mano con esto. Si los presentes no estaban sorprendidos antes por ver al héroe en ese lugar, el solo oír que estaba dispuesto a prestar todas sus habilidades para que el video fuera un éxito si los dejo con la boca abierta, al menos a la mayoría pues Clara se encontraba dando unos saltitos de la emoción. Fin del capítulo. Continuará, próximo capítulo. Un tiempo de caridad juntos, Lila Celosa. Chao. Chao.